Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. con diversidad. Creo que somos prácticamente los únicos en este país que hemos conseguido tener esa calificación, con lo cual ayuda a mantener una infraestructura que se ha creado durante todo este tiempo. Para mí, y hablando desde siempre en primera persona, porque yo también estoy incluida en ese saco que es la diversidad, para mí siempre ha supuesto una responsabilidad muy grande. Muchas veces levantarte por la mañana y decir no aguanto más, tiro la toalla. Ha supuesto en esos primeros años, como contaba Fernando, que las puertas que se te abrían eran las puertas de servicios sociales y tú sabes que tu sitio no está ahí. Las cosas han ido cambiando, queda mucho por cambiar, muchísimo, pero han ido cambiando un poquito a mejor. Y yo creo que si puede algo definir el trabajo de Palladio es que hay una absoluta convicción indiscutible para nosotros y es que la diversidad es un valor añadido para el arte. Estamos absolutamente convencidos y desde ahí es de donde nosotros hemos trabajado y trabajamos. Supone mucho esfuerzo, como digo, muchas mañanas que te levantas y dices no continúo, tiro la toalla, pero van surgiendo cosas, van surgiendo proyectos, cada vez te vas involucrando más y evidentemente, y quien me conoce lo sabe, mi vida es la vida de Palladio. Mi vida ha sido dedicada casi al 100% a Palladio y a sacar ese proyecto adelante por el profundo convencimiento en lo que estoy diciendo. Es lo que tratamos de demostrar sobre el escenario. Sobre el escenario no hay personas con diversidad, hay artistas. Artistas que dan el 100% de sus capacidades e indiscutiblemente, y estoy convencida de ello, que son mucho más que cualquier otro actor que se suba a una escena. Hay que saber ver, hay que saber de dónde tirar y hay que ayudar a que eso salva. Y no os voy a contar mucho más de Palladio. Como dice Fernando, tenemos el festival, un centro especial de empleo, tenemos escuela, tenemos la compañía, profesional, por cierto. Y empezamos mañana, inauguración del once festival, Palladio Arte, sala Teatro Palladio, Segovia, siete y media de la tarde. Y vino posterior, por favor, acudid. Gracias. Muchas gracias, Marta. Sí. Bueno, buenas tardes. Lo primero, gracias a la organización. Un año más haciendo este tipo de jornadas. Ya son 10. Yo me acuerdo cuando se empezaron hace muchos años. Mi nombre es Juanjo Rico, soy el director de la compañía Momensar Danza Teatre. Somos de Valencia. Cuando venimos a estos eventos nos vemos las caras de hace muchísimos años. Nosotros, esta compañía Momens, a la que represento, llevamos 20 años trabajando en el campo del arte y la discapacidad. Y ya hace unos cuantos años, sobre el año 94 o 95, nos reuníamos en distintos foros en Sevilla, a través del Comité Español para la Arte y la Creatividad y los programas que tenía Ucrea. En Almagro, los congresos que había, que organizaba la Asociación Nacional de Alternativas Dramáticas y Expresivas. Me refiero un poco a toda la trayectoria que llevamos detrás. Y que estar en este tipo de eventos sirve para volver a recordar de dónde venimos y no perder nuestros orígenes. Parece que empezamos ayer y ya llevamos una trayectoria de muchísimos años. De hecho, hemos hecho nuestro oficio, nuestra profesión y nuestra pasión, que sobre todo es el arte y la diversidad. Yo comencé en el campo de la diversidad de una forma espontánea. Yo estaba estudiando arte dramático y colaboraba con una entidad como voluntario y tenía una necesidad de hacer cosas diferentes. A partir de ahí, lo que yo aprendí en mi Escuela de Arte Dramático, en la ESAD de Valencia, lo ponía en práctica con mis alumnos por la tarde, desde el desconocimiento total y absoluto de la discapacidad. Pero de alguna forma me ayudó a conocerlos de cerca, sus necesidades, aprender de sus ritmos, de sus patologías, de sus diferencias. Y eso me ayudó a conocerlos desde una base y desde el conocimiento de persona en persona. A partir de ahí, después de toda la trayectoria de todos estos años, aprendes a convivir, a saber, a vivir con una persona con diversidad. A partir de ahí creamos la compañía Momensart, que es una escuela y compañía formada por personas con discapacidad física, psíquica y sensorial. A nosotros nos gusta hablar de discapacidad, pero no de discapacidad como menos capacidad, sino de distintas capacidades. A partir de ahí creamos la Escuela de Formación y la compañía. Nuestro proyecto prácticamente abarca esas dos líneas. La escuela donde se forman los alumnos y la compañía donde desarrollan los espectáculos, pues allá donde nos contratan. Estamos dentro de toda la red del circuito teatral normalizado. Somos miembros de la Asociación Valenciana de Empresas de Danza. Hemos sido miembros de la Federación Española de Compañías de Empresas de Danza. Fuimos socios activos del Comité Español para el Arte de la Creatividad. Intentamos poner en marcha una iniciativa en España que era la Federación Nacional de Arte y Discapacidad, que desgraciadamente no llegó a su fin. Pero siempre intentando buscar todos los agentes para que nuestro trabajo llegara a todos los sitios. A partir de ahí, poquito a poco fue generando en la escuela bailarines para crear la compañía y decidimos trabajar en las dos líneas. Yo creo que muchos de aquí, pues las territorias prácticamente son similares, ¿no? Siempre desde la independencia del trabajo, las metodologías y las estéticas. Creo que nos hemos respetado durante todos estos años y siempre pues el de venir a estos sitios es el afán de compartir. Yo creo que lo interesante de esta tarde es que debatamos sobre lo que estamos, ¿no? Que es la profesionalización, independientemente que donde vengamos y que nos haga pensar un poco qué es la profesión, ¿no? Yo creo que muchos de los que estéis aquí también sois profesionales de las artes y la diversidad. Entonces tenemos que saber qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos y dónde queremos llegar. Incluso nuestros artistas también, ¿dónde están ubicados dentro de la profesionalización? ¿Qué proceso buscamos para integrarlos a través de la inserción sociolaboral? ¿Qué aspectos de calidad se buscan a la hora de poder vender un producto que pueda encajar en un mercado teatral normalizado? Creo que esas son las preguntas, ¿no? Que tendrían que plantearnos esta tarde a nosotros y nosotros intentar generar un feedback de contestaciones y buscar soluciones y propuestas para que nuestro trabajo también de una vez por todas sea reconocido por la gente de las artes y por la gente de la diversidad. Y de alguna forma pues unir a unar estas dos pasiones que tenemos en una profesión que muchos la tenemos después de tantos años. No voy a contar más, creo que habrá debate, somos muchos compañeros y muchísimas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Hola. Voy a soltar las tres. Bueno, en realidad lo que vamos escuchando hasta ahora es un vínculo directamente relacionado con las artes y con el trabajo. Yo me voy a remontar un poco más atrás porque me planteaba el panel hablar de dónde empieza mi vínculo con la diversidad. Si tuviera que titular los diez minutos que voy a hablar sería Así me nació la conciencia, ¿no? Como Rigoberta Menchú. Me nace en una experiencia en los años 80 cuando se empiezan a montar los espacios educativos no formales que son las granjas escuelas. Empiezo a trabajar desde el medio ambiente y la ecología desde una perspectiva ecológica. Cuando ya llevamos un par de años trabajando con la escuela en formato de lunes a viernes y verano de campañas de 10-15 días, aterriza por la granja escuela de Durcal en Granada una mujer que procede de gran de Málaga psicóloga que pide una comisión de servicio para generar un proyecto de integración que se llamaba en aquel momento. Hablamos de los 88 por ahí. Victoria Gallardo es la psicóloga que se encarga de coordinar el equipo pedagógico de la granja que éramos seis personas y que teníamos áreas de trabajo vinculadas como la granja era un ecosistema en sí mismo, ¿no? Teníamos los talleres de granja por la mañana con el establo, la huerta, el trabajo de la chopera, el cuidado más directamente agropecuario, digamos, ¿no? La parte de la tarde la dedicábamos en un primer momento al contacto con las artesanías, de los productos que generábamos en la huerta, en la recolección y en demás. Y la parte de tras la merienda y tras el encuentro de la tarde, toda la parte de la noche eran los montajes artísticos. Al principio del proyecto trabajamos con colegios normales. Yo voy a usar la jerga del momento, ¿no? Y en aquel momento los centros educativos estaban segregados. Quiero decir que cuando empezamos a trabajar con discapacitados o con diversas capacidades venían centros de niños normales y centros de niños con problemas. Vivi nos empezó a formar, nos empezó a coordinar cada lunes, nos daba las fichas, nos preparaba, nos enseñaba cómo teníamos que abordar y siempre estaba detrás de nosotros, desde cada área nuestra de trabajo con ellos. Y empezaron a venir grupos en los que se mezclaban diversas capacidades con coles de chavales que no tenían ningún tipo de problema. Y había… Trabajamos autismo, trabajamos parálisis cerebral, trabajamos esquizofrenia, trabajamos con un espectro amplísimo de problemas motrices y psíquicos. Era imposible a lo largo del proyecto no comprender cómo, según te abundabas en el conocimiento de que un ecosistema se sustenta a través de las relaciones y los vínculos que se establecen entre todas sus partes y componentes, las relaciones mágicas que se producían entre las personas que venían y el medio, bien con los animales, bien con el resto de los coles con los que convivían. Y la facilidad que era conectar en el ámbito infantil primero, eran los que casi más nos devolvían las claves de cómo había que abordar el trabajo de la diferencia, porque todo era un régimen de información y de asamblea para que todos los niños y niñas estuvieran informados. Igual que trabajábamos la perspectiva de la educación no sexista, se trabajaba la perspectiva de que no había motivos por los cuales trabajar desde parámetros diferentes salvo considerar las características de cada niño y de cada niña sin etiqueta. Es decir, de pronto había grupos de los que se llamaban normales que tenían que tener una atención y los otros otra, pero empezó a equilibrarse el código de tratamiento desde la consideración personal a cada uno y a cada uno de los niños como tutores de las habitaciones y de los grupos que nos encargábamos. Cuando ya estuvimos preparados y estábamos trabajando y leyendo y formándonos, abordamos con Vivi un proyecto ya de investigación más profundo, de recogida de datos, de recogida de datos, de ir volcando todas las experiencias que íbamos viviendo y que íbamos compartiendo con los distintos centros educadoras, educadores y chavales y armamos un proyecto para presentarlo porque había un premio en aquel momento en el inserso que daba una pasta interesante a iniciativas de este tipo de integración y lo titulamos no tan diferentes, porque la conclusión del proyecto es que al final no éramos tan diferentes unos de otros, éramos tan diferentes como cada persona lo es de la otra. Y ganamos el segundo premio, ganamos el segundo premio en los años 90 que volcamos absolutamente en la reconstrucción de la granja para eliminar todas las barreras arquitectónicas que el proyecto nos devolvía como necesidades. No éramos muy profesionales, quiero decir, éramos profesionales de lo que hacíamos y responsables sobre todo, pero lo que quiero decir es que el proyecto y el trabajo, que en aquel momento estaba todo por hacer, había muy poca, afortunadamente hoy nos encontramos en otro punto de conocimiento, de experiencias y de perspectiva, que es lo fundamental, la perspectiva cultural con la que abordamos la diversidad y la diferencia, pero en aquel momento socialmente esa perspectiva no existía, todavía el nombre era anormal, todavía el nombre era, eran cuestiones muy potentes a nivel social. Y ahí nace mi manera de ver, porque no me nace ninguna otra cosa, me nacen unas gafas a través de las cuales desde la perspectiva de que formamos un ecosistema, la metodología del respeto al medio ambiente y al trabajo por sus seres vivos diversos que se interrelacionan para sustentarlo, he seguido toda la vida trabajando en los diversos equipos. Hoy dirijo el área de artes escénicas de Móstoles y empecé en un centro de barrio haciendo un proyecto de teatro y inmediatamente abrí las puertas de corte y confección para vestuario, plástica para escenografía. Toda mi obsesión es vincular cosas todo el rato y tirar líneas que conecten cuestiones que hagan que las energías se mezclen y crezcan. Entonces, hoy por hoy esa perspectiva se mantiene en la línea del proyecto y la manera de mirar las artes escénicas para devolvérselas y desarrollarlas en un territorio. Y los retos luego, ¿no? Ahora era de dónde venimos. Gracias. Gracias, María. Hola, buenas tardes. Me llamo Jaume Girbao, vengo de Barcelona. Y primero, bueno, decir que para mí es bastante emocionante estar aquí. Ahora os voy a confesar de dónde venimos. Pues mi primera actuación, digamos, a nivel profesional fue aquí en Madrid, en el Teatro Valleclan, y por lo tanto volver a estar aquí para mí ha sido súper emocionante después de ya cuatro años, creo que fue. Va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, quería agradecer esta invitación y que cada vez más las personas con diversidad funcional empecemos a estar en este lado y no allí. Sí que me gustaría que hubiera más gente allí también, viéndonos a nivel de en silla de ruedas y con otras discapacidades. Pero bueno, quizá el horario ha sido malo y tal, a las cuatro y media de la tarde. Pero sí que es importante que estemos, pienso yo, en los dos lados, ¿no? Entonces, hace un mes y medio yo estuve en una charla similar a esta en Granada. Era mi primera charla, o sea, esta es mi segunda charla. O sea, que estoy sudando como un pollo. Estoy más nervioso que actuando, aunque no lo parezca, pero sí. Entonces, una de las preguntas que me hicieron a la hora de hacer el cartel de presentación en Superarte, Merche, me dijo, Jaume, ¿cómo te presentamos? Y me dice, ¿bailarín? Y yo dije, uy, no, no, no. Me salió del alma. Me dijo, no, no, ponme performer. Suena mejor y no se entiende tanto. Porque claro, yo mismo no me veía como, o sea, todavía yo mismo tengo ese prejuicio de que no me veía como bailarín. La palabra bailarín, ¿no? Entonces, en ese mismo momento dije, algo va mal. Algo va mal porque si tú llevas años intentando demostrar que bailar puede ser cualquier cosa, incluso mover un ojo, mover una ceja, una sonrisa, o estarte estático en un sitio y es tu presencia y ya es baile, ¿cómo puede ser que ahora tengas esta duda de ti mismo y decir, ¿qué soy yo, no? Entonces, hoy me ha ido perfecto esta mañana la charla porque gracias al compañero que ha dicho, bueno, me he identificado como artista no profesional dentro de un mundo profesional. ¿Por qué? Porque no soy profesional, porque no he tenido la oportunidad de formarme. Bueno, también os confesaré que aparte de la oportunidad, ni las ganas, porque yo el mundo de la danza lo descubrí por casualidad, como decía el compañero, que para mí la danza ni sabía lo que era y cuando me dijeron la posibilidad de empezar a ir al colectivo Lian la Truca, que ahora os explicaré brevemente en qué consiste, yo dije, ¿yo? ¿Me habéis visto bien? Entonces, claro, eso imagino que mucha gente también lo habrá pensado, ¿no? Si yo lo pienso, imagínate. Entonces, es que me voy de un sitio al otro. Entonces, no sé, ah, bueno, sí, lo que decían. Me ha ido bien para enfocarme en decir, vale, entiendo que soy un bailarín, un artista, como lo queramos llamar, performer. No profesional, porque no he tenido la posibilidad de formarme, pero sí que estoy ahora mismo en el circuito profesional, ¿vale? Entonces, esto va a cambiar gracias a personas como Marisa Borgalolas, que la tenemos aquí, porque esta persona coreógrafa está introduciendo la posibilidad de que los estudios sean reglados, universitarios, que se pueda estudiar ya a partir de ahora danza y que las personas podamos salir con una formación reglada y ya poder decir, somos profesionales, porque tenemos estudios y porque además lo somos, punto, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante, que es un pequeño, bueno, un granito, pero que tiene que ir creciendo y expandiéndose. Ella lo está haciendo en Alicante, pero eso debería ser a nivel de toda España, pienso yo. Más profesionales que intenten introducir la posibilidad de que personas con diversidad funcional puedan estudiar la carrera de danza. Os explico brevemente lo que es el colectivo Leal La Troca, del que yo vengo. Leal La Troca es una… yo siempre lo he definido como una fábrica de… como un laboratorio de improvisación y de descubrimiento de las posibilidades que cuerpos diversos pueden tener dentro del mundo de la danza contemporánea. Ahí le llamamos también danza integrada o inclusiva, depende de cómo se le quiera llamar. Y forma parte del colectivo Leal La Troca personas con y sin diversidad funcional. Es decir, cualquier persona que quiera experimentar bailar tiene las puertas abiertas a participar en este colectivo. Actualmente este colectivo forma… formamos parte de él unas cuarenta y pico personas. Ahora prácticamente este colectivo ya es una compañía de danza en realidad. Lo que pasa es que no puede ser una compañía de danza profesional, aunque los espectáculos son muy profesionales, pero imaginaros, en un teatro a veces treinta personas, con y sin diversidad, en un escenario, las dificultades que nos encontramos para… primero para intentar simplemente cobrar, imaginaros, quién pagaría a una compañía actualmente de treinta personas en un escenario, ¿no? Punto uno. Y punto dos, las dificultades que hay a nivel logístico, de movimiento, de… Los camerinos no están… Evidentemente, si no hay a veces en teatros ni baños accesibles, imaginaros lo que es tener unos camerinos con un baño simplemente accesible arriba. Normalmente tenemos que salir a la calle, al baño del público, cuando estamos actuando, en fin. Es unas historias que te encuentras muy complicadas. A raíz de aquí, de haber empezado yo con Lian Latroca, nuestro coreógrafo, que es Jordi Cortés, pues, bueno, me seleccionó para, lo que os decía, para un espectáculo de su compañía profesional, que se llamaba Fósil, que lo estrenamos en el festival Una mirada diferente, aquí en Madrid. Y, pues, lo que os decía antes, que fue un… para mí fue algo muy bestia, porque en una cuestión de cinco meses, que yo no había hecho nada de danza, me encontraba en la otra sala, en la grande, actuando por primera vez en mi vida. Y a partir de ahí me dijeron, esto no va a ser siempre igual. En los teatros que vas a ir no van a ser igual. Tranquilo. Eso me lo decían los compañeros que ya tenían experiencia, evidentemente. Porque yo decía, hostia, es que esto es genial. Se me rompieron las gafas de… unas gafas de sol y a los diez minutos las tenía arregladas. Mira un técnico y, no te preocupes, esto está arreglado. Yo dije, esto de la danza, esto es la hostia, dije. Es una maravilla. Y me dijeron, no, no, tranquilo. Normalmente, si se te rompen, tienes que traer otras en todos los teatros del mundo. Menos aquí. Digo, vale, vale. O sea, esto ya entendí. Y luego lo entendí, que era verdad. Vale, entonces, ya para acabar, deciros que después de este espectáculo, estuve trabajando también con Marisa Brugarolas en Murcia, en un espectáculo que se llama Cuerpo en Devenir. Luego, aquí en Madrid, estuvimos también con el proyecto con Marisa también, en el Museo de Bellas Artes de la Academia San Fernando, haciendo una performance. Y después volví a venir aquí a Madrid por segunda vez con un segundo espectáculo de Jordi Cortés que se llama Fucking Progress, también en el festival Una Mirada Diferente. Con eso quiero decir que ahora hace poco hemos estado en el Teatro Nacional de Cataluña con esta misma pieza, que también todos decimos, ¡guau! Teatro Nacional de Cataluña, Centro Dramático Nacional, ¡qué bien, qué bonito! Ya somos profesionales. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Que no tengo nada en contra, y agradecidísimo, de poder participar en una mirada diferente. Ahora en Granada hemos participado en cuerpos diversos. En Barcelona el Teatro Nacional ponía una barra que ponía, una franja que ponía, no sé qué social, no me acuerdo de la palabra, o sea, que siempre nos movemos en los mismos parámetros. Este espectáculo del 2015, el coreógrafo Jordi Cortés ganó, con este espectáculo Fucking Progress, el premio a la mejor coreografía de danza de cualquier espectáculo de Barcelona. Lo digo porque el premio que ganó no era para danza integrada, sino como mejor espectáculo de danza en general. Pues el resultado ha sido tres días en el Teatro Nacional en una cuestión social. Ningún programador más nos ha contratado. Entonces, desde aquí, si hay algún programador. Vale, a mi lado. Le digo que nos den oportunidades, que lo vean, que los teatros se llenan. Llenamos teatros, sí, señores, los llenamos. Tres días se llenaron. No nos dieron más oportunidad porque no confiaban de que llenaríamos seis días. Nos dieron tres solamente. Y aquí hemos acabado. Entonces, claro, a mí estas cosas me indignan bastante. Me indignan porque dices, ¿por qué no hay más posibilidades? Si el espectáculo gusta. Si nosotros, en la temática que tocamos, no es de discapacidad. Es de integración a nivel sexual de todos los cuerpos. Entonces, cuando tú estás trabajando de la compañía de los ocho, solo somos tres con diversidad funcional. Y el resto son actores, actrices que ya llevan años con una trayectoria profesional. Y que la crítica de ese espectáculo sea un hombre sin piernas, un hombre invidente y una chica que le falta una pierna. Y el resto, ¿qué pasa? ¿Dónde está la dignidad del resto de actores? Que se los nombra como si no existieran. Esto me parece indignante, lo digo otra vez. Porque es un espectáculo en el que no se habla de diversidad funcional. Se habla de diversidad sexual, de cuerpos. Entonces, para mí, creo que es algo que hay que cambiar la mentalidad. Luego, finalmente decir que ahora hemos montado un dúo con mi compañera hace un par de años, que se llama Promena, el espectáculo en el que tuvimos el placer de ser invitados en Danza Móvil en Sevilla. Y encima nos dieron un tercer premio. Eso ya fue la hostia. Y gracias a esto, pues bueno, hemos podido ir después a Granada y también decir, no es peloteo, pero todo esto viene gracias a Marisa Brugarolas. No es porque esté aquí delante, pero es la verdad, porque es la que nos animó después de una improvisación a que presentáramos un dúo Iris y yo. Y gracias a esto, pues estamos empezando a mover la pieza. Que claro, mover una pieza de dos personas es mucho más fácil que de ocho, de diez, de treinta, como os decía antes. Me ha pasado, ¿verdad? Está todo bien, ya. Gracias. Gracias, Jaume. ¿Y qué digo yo ahora? Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Marcos Pereira y actualmente soy alumno en la Real Escuela Superior de Teatro Dramático de la especialidad de teatro gestual. Ya hablaré un poco más adelante en qué consiste el teatro gestual, pero creo que es necesario, aparte de los testimonios profesionales, un testimonio real de una persona con sordera, que encima es la primera persona con una discapacidad que ha conseguido entrar en la formación profesional de esta carrera. y entonces, bueno, yo quería contar un poco mi historia, mi experiencia, cómo he llegado a este punto y qué es lo que me mueve por dentro y por qué creo que es necesario una mayor visibilidad de personas como yo en un mundo tan competitivo en el que la gente solo mira por sí misma y es complicado entrar en él. Bueno, yo tengo una discapacidad auditiva de 100 decibelios en el oído izquierdo y 90 decibelios en el derecho. O sea, es bastante grande, teniendo en cuenta que lo máximo que llega a percibir el oído humano son 120 decibelios. Entonces, desde un principio, tanto a nivel personal con mi familia e incluso en el colegio, he contado con diversas ayudas, como el equipo de FM, que consiste, es un aparato que consiste en amplificar la voz de los profesores para que los alumnos las reciban, como ahora, por ejemplo, con el micrófono. Sí que es verdad que nunca he tenido ningún problema de aceptación, por suerte, en mi ámbito, con mis compañeros de clase, con mis amigos. O sea, sí que es verdad que me preguntaban, pero en ningún momento lo vieron como algo raro. Entonces, sí que es verdad que puedo decir que soy afortunado en ese sentido, porque en ningún momento me he sentido discriminado o marginado simplemente por llevar audífonos. Sí que es verdad que desde pequeño he tenido una formación en logopedia con profesionales, en mi casa con mis padres, y la verdad es que Kirasa nos agradece mucho y ayuda bastante a la dicción. Que luego esto también me repercute un poco a por qué he decidido coger interpretación gestual y no textual. Mi formación como actor comienza con cinco años en una escuela cerca de Pacífico. Pacífico es una escuela para jóvenes y niños y sí que es verdad que al principio mis padres tenían un poco de duda porque decidieron que hiciera teatro simplemente para que yo fuera una persona más extrovertida, más abierta y no tuviera problemas para desenvolverme con la gente. Entonces trataron de buscar una escuela de teatro, vieron esta, y al principio tenían un poco de miedo por el hecho de, ostras, es sordo, se va a presentar de antes de un escenario, de gente, le irá bien, le irá mal, reaccionará bien. Y la verdad es que desde un primer momento los profesores me acogieron con naturalidad, me dijeron que no pasaba nada, que no había ningún problema. Y la verdad es que durante todos mis años formativos, sí que es verdad es que ha sido bastante fructífero en ese sentido de decir en ningún momento me he sentido más pequeño que el resto de mis compañeros, al contrario, yo en un escenario siempre me crezco. O sea, es como que olvido que soy sordo, simplemente soy unas normas. Creo que es otro tema que está bastante pendiente en la sociedad, o sea, es algo que está muy presente, pero la gente, no sé si por desconocimiento o miedo, evita hablar de ello. O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, en películas, series o en televisiones, ¿por qué tienen que usar a un actor oyente para hacer de sordo? ¿Por qué tienen que usar a personas que andan en vez de usar a una persona que tiene una discapacidad física? Porque tienen que usar, o sea, estamos nosotros también, no sé, quiero decir, creo que se tiene que hacer más visible el hecho de que existan también profesionales en este mundo que cuentan con diversidades, pero esto no quiere decir ni les impide realizar el mismo trabajo que personas, no quiero decir normales, porque o sea, todos somos normales, personas que no tienen diversidad. Entonces, cuando me planteé entrar en la resad, al principio sí que es verdad que había un poco de miedo porque nunca en las pruebas de acceso se ha presentado una persona con diversidad. Entonces, fue un tema que se puso en la mesa en aquel momento, que David Zorjeda también puso de su parte y sí que es verdad que hubo un cierto debate entre los profesores porque, claro, entre una persona sorda, no se sabe si las dinámicas de las clases van a cambiar, si va a tener que haber adaptaciones curriculares para esa persona, pero yo siempre les decía, o sea, yo soy un alumno más, que sea sordo no quiere decir, sinceramente, no creo que me haga especial respecto a los demás, simplemente soy, o sea, creo que en eso consiste la integración, todos somos iguales en ese sentido y sí que es verdad que al final no ha habido que hacer ninguna adaptación, no ha cambiado nada en la escuela porque por cómo soy he conseguido adaptarme al 100% a esa metodología, a esa dinámica y entonces la verdad es que no ha habido ningún problema, pero sí que es verdad que luego cada persona sorda, cada persona con diversidad es muy diferente. Entonces, dependiendo de las necesidades específicas de cada uno, las cosas pueden variar, sí, pero esto tampoco quiere decir que no se pueda luchar por ello y que no se pueda hacer un esfuerzo por integrar a esas personas en el mismo ámbito. Entonces, luego también, a nivel laboral, ¿por qué no tenemos tampoco las mismas oportunidades que el resto de personas? ¿Por qué tenemos que tener un camino más complicado? Sinceramente, es que no somos, en ese sentido, no somos bichos raros, no somos, no sé cómo decirlo, pero sí que es verdad que la gente le da un poco de pudor o mira de una forma rara simplemente por ser diferentes, por tener una diversidad. Entonces, sí es cierto que el hecho de que yo haya podido entrar en la resaz es, yo lo veo como un primer paso de un debate y un tema que nunca ha sido tratado al 100%, que es, ¿por qué no podemos tampoco ser actores profesionales con una formación profesional en una institución pública? O sea, ¿por qué tiene que haber tantos problemas? ¿Por qué hay tantas dificultades para que accedamos a ello? Sí puedo decir que he tenido la suerte de acceder a ello y animo a todas las personas que quieran ser actores y actrices a entrar en este mundo. Obviamente yo cogí teatro gestual, pero esto no quiere decir que una persona sorda no pueda coger textual. Yo lo cogí simplemente porque sentía que, no sé si es por la sordera o por mi forma de ser, siento que con el cuerpo puede expresar mucho más que con la palabra. Entonces sentía que era mi camino. Al igual que tuve una formación en danza, en el conservatorio de danza Mariemma, y la verdad cambia mucho el mundo teatral y el mundo de la danza. Sí que es verdad que también me aceptaron a las mil maravillas, no hubo ningún problema, pero se dificultaba simplemente por el hecho de que la danza va ligada a la música. Entonces había veces que era más complicado seguir el tempo o poder escuchar la música al igual que los compañeros. Entonces por eso, otro tema también que creo que es muy importante, ya no como actores, sino también cuando vamos de público, es en los teatros. Ya muchos de los teatros de España cuentan con el bucle magnético, pero sí que es verdad que muchos aún carecen de él. Y aparte de ello, aunque se cuente con un día de subtitulado, sí es verdad que es como muy limitado. O sea, si no vamos a ese día, si hay gente con sordera que no puede ir ese día a ver una obra subtitulada, igual no se enteran al 100%, igual que gastan un 20% de la obra, pero se quedan con el 80 al aire y se quedan, ¿qué ha pasado? Entonces, aparte del bucle magnético, creo que también haría falta poner más días con subtitulado en las obras. O sea, ayudaría mucho también a la gente como yo que no tiene la audición o les cuesta más captar los sonidos. O sea, creo que hay tantos temas para hablar que tampoco me quiero enrollar mucho. Entonces, sí que es verdad que es eso, contar con una mayor aceptación en el mundo laboral, tener el mismo número de oportunidades y a la vez el poder acceder a las formaciones profesionales. O sea, sinceramente creo que es una barrera que la sociedad debería quitar y los propios profesores de esas instituciones concienciarse de que no pasa nada, no es malo, no es diferente, simplemente es una forma de adaptarse a ciertas personas que esas personas también hacen un poder de adaptarse. O sea, yo no entré y dije que se adapten todos a mí, no. O sea, también hay que hacer un esfuerzo y decir, voy a adaptarme, voy a intentar que hagan el mínimo número de cambios posibles y voy a intentar, al igual que los demás, hacer un esfuerzo por estar y aprender. Entonces, sinceramente creo que hay muchos temas aún en el aire, muchos temas y muchos debates por tratar, pero creo que la verdad que estamos empezando ya a dar los primeros pasitos y esto puede ir a un buen futuro. Gracias. Gracias, Marcos. Hola. Muchas gracias por la invitación. Yo me llamo Guillomar y me ha tocado representar a mis compañeros, al Colectivo Elisarco, con Marta. Están aquí también Icaro, Marcos, Ayala, Irene Ander y un nuevo miembro de la familia. Bienvenido al mundo, ECAI. Bueno, y Javi que está con Valenciante, está de baja. Para los que no nos conocéis, Colectivo Elisarco, somos una asociación de artistas que vienen de diferentes disciplinas, prácticamente todo en torno al arte coreográfico, hacemos coreografías, pero con un diálogo entre la danza, las artes plásticas y la música. Llevamos trabajando juntos diez años y defendemos como dos valores principales que los puedo resumir en diversidad y la no jerarquía. Como diría Javi, que no está aquí, somos una piña, que creo que lo define muy, muy bien. Voy a intentar hablar del proceso de profesionalización de nuestro colectivo, que es una cosa que evidentemente no ha terminado, estamos en ello. Y disculpad si simplifico demasiado porque ha sido un proceso muy complejo, con muchas idas y venidas y con muchos cambios. Si pensamos en colectivo, la naturaleza misma del colectivo es que no se decide voy a hacer un colectivo, voy a hacer esto, sino que es una cosa que se construye orgánicamente y que está abierta a su propio devenir. Pero hay una cosa que teníamos muy clara desde el principio y es que queríamos que el ISARCO fuera nuestro trabajo. Nos conocimos en un contexto de un centro ocupacional, de una asociación que se llama Afanias. Y éramos un grupo de gente que por sí mismo estábamos construyendo a nuestra propia profesión. Permitidme que polarice un poco. Había un grupo de personas que salíamos de nuestros estudios de danza en el Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, que habíamos visto en este grupo de trabajo, en este grupo donde estábamos bailando, como un ideal y la ambición de lo que queríamos que fuera nuestra profesión y nuestro trabajo. Entonces, bueno, fue como una decisión, una posición muy clara para nosotros de quiero que mi trabajo sea por aquí. Y por otro lado, los trabajadores y usuarios que estaban en Afanias, que cada vez estaban más comprometidos y con una idea más clara de que querían estar más comprometidos con la danza y que ella ocupara un lugar más importante en sus vidas, no solamente como practicantes. Además de eso, decidieron claramente que querían que el público les valorara por sus capacidades artísticas. Entonces, teníamos algo en común como grupo y era esta necesidad y motivación de que el ISARCO fuera nuestro trabajo, como he dicho. Entonces, el primer paso no era muy reflexionado, éramos muy jóvenes, todo era un poco naif, pero antes de que entrara el dinero y todo esto que hace que seamos profesionales, tuvo que haber un posicionamiento ideológico y artístico y la construcción de un discurso colectivo. Somos una compañía profesional, valoramos nuestro trabajo por lo que artísticamente hacemos y estamos convencidos que la calidad artística y humana van de la mano y es eso lo que estamos aportando al mundo del arte. Más claramente, realizamos desde el principio ciertas acciones que pueden estar más o menos acertadas, pero era lo que sentíamos y lo que decidimos como grupo y era que queríamos reducir en nuestra comunicación el hablar de discapacidad. Queríamos que nosotros como grupo se nos valorara por nuestra producción artística y que fuera más allá de si teníamos o no discapacidad. Y otra cosa muy importante, y es que nos posicionamos en esta idea de trabajar como colectivo, es decir, codirección, coliderazgo en todos los procesos de estructuración de nuestra compañía. Las decisiones como estructura o como empresa, pero también en la dirección artística de nuestros proyectos y en las acciones formativas que hacíamos hacia el exterior. Creíamos que teníamos que ser todos profesores, teníamos que ser todos directores y hemos intentado desarrollarnos para que todos pudiéramos hacer todo. Este trabajo como colectivo, además del coliderazgo, nos ha permitido desarrollar apoyos naturales entre nosotros, poder aportar ideas a todos los niveles y aportar nuestra visión de todas las cosas que queríamos contar. Y una cosa muy importante es el aprendizaje continuo los unos de los otros. Nos hemos posicionado como una plataforma en la que, además de producir, nos podríamos nutrir según los saberes de cada uno. Y a raíz de eso, del aprendizaje, perdón, es que necesito la chuleta. Además de ese aprendizaje, nos ha permitido desarrollar una metodología propia y un lenguaje. Otro posicionamiento muy claro que teníamos desde el principio era que queríamos cobrar todos por igual. Todos teníamos que cobrar lo mismo dependiendo del trabajo, evidentemente, que íbamos haciendo. Entonces, la idea era que queríamos construir juntos lo que queremos que sea nuestro curro. Entonces, todo esto es muy bonito, pero se complica ya desde el principio cuando nos damos cuenta que el trabajo está ligado al dinero. Y entonces, nos hemos visto y nos seguimos viendo con diferentes problemáticas. Una es la ineficacia del colectivo. A nosotros nos encanta y vamos a seguir haciéndolo, pero si hablamos de empresa, si hablamos de modelo económico, un colectivo es ineficaz. Otra cosa muy importante, y esto Mercedes Pacheco, que es una amiga nuestra, nos lo decía desde el principio, si queréis ser una compañía de danza, fastidiaros y poneros al mismo nivel que todas las compañías, y es que no hay dinero, no hay espacios, y nos vamos a tener que enfrentar a las mismas problemáticas, la precariedad del mundo del arte y de la danza en particular. Como queríamos hacer todos todo y éramos muy jóvenes y no sabíamos nada, pues la falta de formación particularmente en gestión, cosa que seguimos aprendiendo y que íbamos aplicando poco a poco con la ética y con las ideas que tenemos. La falta de tiempo. Tenemos que trabajar en otras cosas, porque el colectivo no nos da de comer, entonces tenemos que ver qué tiempo le dedicamos al trabajo de comer, que para todos está muy ligado al trabajo de comer, que para todos está muy ligado a la misma acción, pero nos quita tiempo para darle al colectivo. Igual que nuestros compañeros, que tienen que ir al centro ocupacional. Y la realidad social de las personas con discapacidad intelectual con las que trabajamos, nuestros compañeros, por un lado la autonomía, la dependencia que tienen de sus familias, que muchas veces van a decidir por ellos. ¿Verdad, Marcos? Y por otro lado esa dependencia que tienen a una pensión que les da el Estado porque considera que no pueden trabajar y el centro ocupacional, cuanto más se involucran en nuestro trabajo, como no le podemos asegurar que van a tener un trabajo con nosotros para toda la vida, perderían una seguridad que les da esa pensión del Estado y ese centro ocupacional. Pero bueno, a pesar de todo esto, llevamos 10 años a pie de cañón. Hemos tenido muchos apoyos, estamos súper agradecidos, muchas posibilidades de mostrar nuestro trabajo, mucha confianza por parte de muchas asociaciones, estructuras, instituciones, un gran acompañamiento que ha sido la Fundación Saludarte, que nos ha dado mucho trabajo y mucha visibilidad porque ha visto mucho valor añadido en nuestro trabajo artístico, social, pero el modelo de trabajo que estábamos planteando, el trabajo con las orquestas, los músicos, todo esto también nos ha abierto muchas puertas. Y luego hubo un momento que fue clave en nuestra trayectoria, que fue la producción de Heroica en los teatros del Canal. ¿Verdad, Cristina? Que ha sido la única vez en nuestra vida que hemos tenido un apoyo de producción que nos ha permitido durante tres meses dedicarnos única y exclusivamente a crear. Muy pocas compañías para hacer eso. Entonces fue como un antes y un después también para nosotros, todos contratados, de repente éramos... ¡Wow! Ahora sí el discurso y la realidad funcionan, pero solo duró tres meses. A partir de ahí, pues como prácticamente todas las personas que trabajan en el arte, producciones, dar mucha formación, autogestión, intermitencia, momentos en los que cobramos, momentos en los que trabajamos de otra cosa, hacer malabares con la legalidad, ahora te contrato, ahora no te contrato, ahora no... No sé si se puede decir aquí. ¿A ti también te ha pasado? Vale. Y este año, para llegar a Eloy, ha sido también el primer año un poco más estable, gracias a una subvención que hemos tenido de la Fundación Nina y Carasso, y a un trabajo que estamos desarrollando, o que mis compañeros están desarrollando en los teatros del Canal. Entonces, es lo mismo, una financiación que durante todo un año ha permitido que mis compañeros estén trabajando y se dediquen sobre todo al colectivo. Dos personas están contratadas por el colectivo, Ayala y Marta. No, Ícaro es autónomo, pero bueno, el dinero viene del trabajo de Elisarco. Marta cobra muy poco, ¿verdad? Porque si no le quitaban la pensión, entonces hemos tenido que hacer, pero bueno, ya nos contarás tú. Lo que quería llegar con todo esto, lo que está ocurriendo, yo estoy fuera, no estoy viviendo aquí, y una de las cosas que son maravillosas en este colectivo es que se adapta a las necesidades de la vida de las personas. Entonces, también es un modelo de trabajo, ¿no? Cómo nos vamos adaptando, cómo se adapta el colectivo a nosotros y cómo nos adaptamos nosotros al colectivo. Nuestro posicionamiento nos obliga a pensar de forma diferente la concepción de trabajo y de profesión, y de profesionalidad. Evidentemente, nosotros somos profesionales, pero si hablamos de dinero es otra cosa. Y lo pensamos más allá de lo económico y del salario. Y hay una cosa maravillosa que nosotros reflexionamos por por qué se mantiene, y es porque este proyecto forma parte de nuestra vida, ¿no? Como Ícaro dice muy bien, Elisarco es un lugar que nos permite ser. Y luego hablamos de lo demás. Marta. Gracias, Guillomar. Buenas tardes. Es a todos por venir. Y para que nos... Yo me llamo Marta. Yo llegué a la danza en 2007. Y yo no tenía esa autonomía. Entonces llegué a tener mucho miedo. Y cada vez un poco más. Entonces, de ahí me conoció un... Es un chico. O es que me dijo que... O es que subiese o es de Elisarco. Entonces, ahí... De ahí mismo, o es que me cogió. O es como persona. O es que me ha enseñado es para que pueda viajar. O es que me fuese es a una compañía que había... Es un montón de gente para que yo conozca, para que yo lo pueda bailar con ellos. Y realmente yo... O es que a mí me dieron una... O es que me ha enseñado es para que pueda viajar yo sola. Entonces, gracias a eso he conseguido es hacerlo sola. Y gracias a mi compañera, es a Yara. O a Urzelay. Y es la mejor bailarina. Y bueno, que es un... O nosotros hemos... Yo... O es a realizar el... Es el proyecto. Y de... Y bueno, es como... Es realmente es como... Es... O nosotros... Yo... Yo quería saber como... Como... Es darnos esas votaciones. O es a ideas. O es con muchos ensayos. Y... Es que es... O es... Es muchas horas. O es de ensayos. Hay muchos así. Pero bueno... Yo... Ha sido un aprendizaje. Muy... O es muy buena. Es una experiencia que estoy agradecida. De dar una oportunidad. Aunque tenga esa capacidad. Pero soy una persona que... Es que soy... O es... Es... Soy una chica normal. Que no tiene muchas... Maneras de... Yo... Yo tengo muchas ideas. Muchas... Muchas informaciones. Y de ahí... Bueno... Yo estoy... Es... Es... Es dentro de... Es de una copa funcional. Que es que... No me dan casi... Casi... Bastante... O es... O es... Es dinero. Y... Porque solamente me pagan... O es... Es al mes. Entonces... Con eso... O es... No estoy a gusto. No estoy a gusto. Yo me quiero ir de... O es de ahí. Porque yo quiero... Es vivir una... Es... Es... O es... Es fuera. Es... 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 Es llevarlo... Es a vivir sola. Con un piso... O es... Y si no es una... Un piso tutelado, pero con... Pero con amigas. Se hace un montón de cosas. He llegado muy lejos a estar... A estar dentro de... He de ser... He de ser... He de ser bailarina. Con todas las profesionales. Soy profesional. Con las personas. O es que todos somos iguales. Y... Para mí es como... Es mucho... Es mucha información. De que estoy dando. Estoy dando muchas. Energías. Entonces... Para mí es una fortaleza. De hacer un... De hacer esto. También estoy haciendo... Es como... Es como profesora. De danza. Y... Y... Y estamos... Enseñándonos... Es a... Es a niños. Es con... Es con... Es con... Es con jóvenes... Adolescentes. Y... Y... Y a mí me han... A mí me han hecho un... Es un contrato para que yo pueda... Es... 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 Es para trabajar con ellos. Es para trabajar con ellos. Y aportar muchas cosas. De lo que nunca... De lo que nunca he dado. Pues... Y... 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 Yo también... Porque yo nunca... O es... Estudiado. Eh... Entonces... Eh... Lo que se han tenido... O es... Y que ha estudiado... Ha sido... Es... Ícaro... Ayala... O es... O es... Y yo mal. Pero... Pero yo no. Entonces... Yo no tenía esa capacidad. O es para... O es para estudiar. Entonces... Realmente estoy viviendo una experiencia... Muy... Es muy... Muy solidaria. Para... Para dar todo lo que tengo que dar más... De lo que quiero ser. Y... Quiero... Aunque no sea aquí Mercedes... Eh... O es... Ella... O es... Ella me ha... O me ha dicho... Eh... Marta... Eh... Vente... O es... Es con nosotros... Es a... Es a... Es al conservatorio... Para que puedas dar clases... O es... Es de tu... O es... Es de tu bailarina... Y de... O es... Y de... Y de... Profesora. Y así... Y así... Y así... Puedes dar tu clases... Es propia... Es... Es también con... Para... Es para llevarlo... Es a las ideas... Y a las... Y a las aportaciones... En... Y... Y... Y con ello... Eh... Yo quiero seguir... Si... Este proyecto se acaba... Lo de... Lo de... Lo que estamos haciendo con... Lo del... Trabenco... Eh... Yo he pensado de hacer... Seguir haciendo... Es... Es... Y... Y también para... Para que yo pueda crear... Es una creación de... De danza... Que también lo quiero... Yo... Eh... Por mi parte... Quiero que... Que hacer una creación... Y a... Y a... Y a... Y a... Y ahora... Estoy haciendo... Todos los martes... Es un... Es... Es un dúo... Pues... Con una compañera... Que la tengo aquí de frente... Y... Y... Pues... Y con Nuria... Que... Pues... Que aquí no está... Eh... Y... Yo voy a hacer... Es un solo... Y... Y... Y lo vamos a... Llevar esa... Con el Duque... Pues... Es para bailarlo... Y... Y... Y lo que... Queremos... También... Que si... Que si esto... Que si esto... Funciona... Eh... Yo lo que... O es... O es... Lo que queremos... Es hacer... Más... Más... Países... Porque... Es... Es una raíz de ahí... Que es que... Es un mogollón de... Es de información... Entonces... Doy muchas... Gracias... Es al colectivo... Por... O es... Es... Para... Es para aportarme... Por... Es por todo... O es... Y gracias a ellos... Es que me he convertido... En una profesional... Muchas gracias Marta... Muchas gracias Marta... En ese enciso... Estudié Bellas Artes... Pero luego terminé trabajando... En equipos de dirección y gestión... En televisión y cine... En el año 2009... Tuve un hijo... Mateo... Con una discapacidad... Y pensé... A ver... El padre es actor... Yo soy gestora cultural... Se va a dedicar a esto seguro... Y entonces... Empecé a investigar... Sobre qué estaba pasando... En el contexto de las artes escénicas... Y la discapacidad... En el año 2013... Hubo un cambio de dirección... Aquí en el Centro Dramático Nacional... Salió Gerardo Vera... Y entró Ernesto Caballero... Que ya en su plan director... Contemplaba... Tanto la accesibilidad... Como la inclusión... Como dos de los grandes temas... A desarrollar... Y entonces... Aprovechando eso... Miguel Cuerdo y yo... Le propusimos... Crear el proyecto... Una mirada diferente... Que tiene como objetivo... Mejorar la visibilidad... Y la participación... De los creadores... Con discapacidad... En el marco profesional... De las artes escénicas... Recálculo del marco profesional... Porque que el proyecto... Se desarrolle en esta casa... Nos obliga... Tanto al proyecto... Como a lo que programamos... A intentar alcanzar... Eso que llamamos la excelencia... Que entiendo que es muy difícil de definir... Pero que... Como estamos hablando... De inclusión y de igualdad... No sería justo... Para el resto de creadores... Del territorio... Que están deseando... Estar programados en esta casa... No sería justo... Que nosotros... Por el hecho de presentar un proyecto... En el que hay una persona con discapacidad... No intentáramos también... Mantener esos estándares... O como los llevemos de profesionalidad... Este año celebramos... La sexta edición del festival... Que empieza la semana que viene... Espero poder veros a todos... O a casi todos por aquí... En el festival... Trabajamos en tres grandes líneas... Una primera área de exhibición... Donde mostramos el trabajo... De compañías nacionales e internacionales... Con apoyo de instituciones... Como el British Council... O el Instituto Italiano de Cultura... Son espectáculos que incluyen... A personas con discapacidad... En sus elencos... O en sus equipos artísticos... Intentamos que en esa programación... Haya una variedad de disciplinas... Que haya teatro... Danza... Música... Títeres... Circo... Todo lo que podamos abarcar... Y sobre todo... Que sean propuestas... Para público muy diferente... Intentamos... Que al festival se puedan acercar... Desde niños... Adolescentes... Familias... Gente mayor... Y por supuesto... El público que habitualmente... Viene al Centro Dramático Nacional... Y que creemos que es una muy buena oportunidad... Para que cambien su visión de la discapacidad... El otro área en el que trabajamos... Es un área de apoyo a la formación... Y a la inserción laboral... Con un programa de becas... En colaboración con la Fundación Universia... Y un programa de prácticas... En las áreas de sala... Y de producción... En colaboración con Plena Inclusión... Y por último tenemos un laboratorio de formación... Que es yo creo... Que se ha convertido como en el eje central del proyecto... Y es lo que más alegrías nos está dando... Por el laboratorio del festival... Han pasado profesionales como Andrés Lima... Alfredo Sanzón... Laila Ripoll... José Padilla... Lucía Miranda... Que nosotros les proponemos el reto de venir al festival... Trabajar con un grupo inclusivo... Que nunca antes ninguno de ellos lo había hecho... Y en un espacio de libertad... Jugar a ver qué pasa... Esto que empezó como con una idea inocente... De oye vamos a experimentar... Y un poco a romper esa barrera... La realidad es que... Tal y como sospechábamos... Y tal como decía Marta antes... La diferencia en escena tiene un valor artístico tan potente... Que esos profesionales se han revolucionado... Se les ha dado la vuelta a la cabeza tras su paso por el festival... Y han empezado a poner en marcha proyectos... Incluyendo a actores o bailarines... O artistas con discapacidad en los proyectos... El caso más significativo es el proyecto Cáscaras Vacías... Que algunos conocéis y habéis tenido la oportunidad de ver aquí... En el Centro Dramático Nacional... Que Laila Ripoll y Magdala Varga... Que dirigieron el laboratorio de la tercera edición del festival... Salieron tan entusiasmadas con lo que había pasado... Que decidieron escribir este texto... Y proponérselo al CDN... Que lo programó en temporada regular... Sin etiquetas... Con igualdad de condiciones que el resto de espectáculos... Dos temporadas seguidas... Y ahora está haciendo una gira nacional... Otro de los ejemplos es el espectáculo... El amor no dura para siempre... Romeos y Julietas que dirigió Andrés Lima... Con la Fritz Company del seco ballet de Maite León... Andrés dirigió el laboratorio de la primera edición... Y luego ha hecho este... Como lo llama experimento escénico... Sobre Romeo y Julieta... Que yo creo que es de las versiones más clarificadoras... De Romeo y Julieta que yo he podido ver... Que se estrenó el año pasado aquí en el festival... Este año tenemos a Lucía Miranda... Que también dirigió el taller de la cuarta edición... Con su versión de Alicia os buscan maravillas... Que es como una especie de reto escénico... Que va a ocurrir por diferentes espacios del teatro... Y que os animo a que vengáis a verlo... En definitiva yo creo que ese área está siendo... Como digo el eje principal del proyecto... Porque está consiguiendo que el sector profesional... De las artes escénicas cambie esta visión... Y empiece a incluir estos proyectos... Al final el fin último que tenemos todos... Es que estos espectáculos estén incluidos... De una manera normalizada en las programaciones regulares... Y yo creo que al final lo que estamos consiguiendo... Es que el camino sean dos direcciones... Que las compañías... Que muchas de ellas están aquí representadas... Que han hecho de la diferencia su línea artística de trabajo... Y que llevan muchos años peleando... Y poquito a poco lo van consiguiendo... En estar en estas programaciones regulares... Se vean respaldadas por los profesionales... Que ya están asentados dentro de esas programaciones... Y que empiezan a incluir a personas con discapacidad... Con lo cual el panorama poco a poco... Se va contagiando de esta normalidad... Los retos... Bueno, os quería contar... Como estamos hablando de la profesionalización... Os quería contar una experiencia que he tenido la suerte... De poder vivir últimamente... Y que yo creo que también es significativo en este sentido... Tuve la suerte de que me llamara Javier Feser... Cuando estaba planeando el proyecto de la peli Campeones... Que no sé si... Supongo que algunos la habéis visto... Porque él tenía en mente la idea de... Como sabéis, los protas son un equipo de baloncesto... De chicos con discapacidad intelectual... Y su primera idea... Como la de casi todos los profesionales... Que no están contagiados de esto... Era contratar actores que no tenían discapacidad para hacer de... Pero ya le rondaba la mosca de que igual eso no era una buena idea... Y yo le dije que no solo no era una buena idea... Sino que es que eso no se iba a hacer... Que ya nos íbamos a encargar nosotros... Hicimos un casting que vimos a 600 chavales... De los cuales seleccionamos a los 10... Que finalmente están en la película... Y bueno, no sé si la habéis podido ver... Creo que la película es un exitazo... Entre otras cosas porque sale Mateo también... Tiene su plano ahí... Y eso hace subir el nivel... Y bueno, yo creo que como comentabais antes... Es muy importante que si hay un personaje que tiene una discapacidad... Lo lógico es que la primera opción... Sea pensar en un actor con discapacidad para representarlo... Pero yo creo que ahora tenemos que ir un paso más allá... Y decir que los actores con discapacidad... Tienen que poder representar cualquier personaje... Igual que desempeñan cualquier rol en la vida... O sea que eso... Bueno, lo vamos a hablar ahora en los retos... Pero bueno, básicamente eso... Es un poco de dónde voy y a dónde vengo... Gracias... Muchas gracias Inés... Ay Inés, no te podía aplaudir... Pero te aplaudo... Es que o cogía el micro o te aplaudía... ¿Vale? Pero date por aplaudida... Aplaudida... Aplaudida quedas... Que lo ha hecho también la Paul... Y la he dejado ahí sin su parte correspondiente... Bueno, hola, yo soy Marisa Vázquez... Vengo en representación de la compañía de danza Rueda Pies... De Murcia... Y para mí es un placer... Gracias David, gracias a toda la organización... Que a ti te tengo más cerca... Pero la organización está por ahí estratégicamente repartida... Y gracias por dejarme estar en este panel... En este foro de debate tan amplio, tan diverso... ¿Dónde alivia escuchar ideas, experiencias... Que hemos vivido en propia piel... Que he vivido en propia piel... Y escuchar que algo se está moviendo... Yo decía en Petit Comité a la hora de comer... Que estar aquí hoy significa que... Hay cabezas que están pensando... Y otras que están siendo obligadas a pensar... Y espero que eso dé sus frutos... La compañía Rueda Pies nació en 2005... Después de habernos encontrado un año y medio antes... Más o menos con Marisa... En talleres de danza... Donde yo por ejemplo... No tenía ni idea de qué iba a salir de allí... Si sabía que me gustaba bailar... Sabía que me gustaba la danza... Pero no tenía ni idea de hasta qué punto me iba a cambiar... O me iba a aportar a nivel personal... Y a la larga profesional... Porque yo sí... Hoy me permito el decir que soy bailarina... Aunque ahora mismo no esté en ejercicio... Y por eso estoy aquí... Porque en este momento vivo de la psicología... Porque no puedo vivir de la danza... Ojalá... Y en el momento en el que tuve que tomar la decisión... De decidirme por una u otra cosa... Al menos hubiese tenido la opción... De que la danza también estuviese profesionalizada... Para personas... Yo voy a decir que yo estaba escuchando... Personas con diversidad funcional... Personas sin diversidad funcional... Yo voy a decir personas con diversidad funcional visible... Personas con diversidad funcional no visible... Porque creo que somos nosotros los primeros... Que tenemos que empezar a cambiar esa concepción... Y los primeros que seamos profesionales... No profesionales... Se vea o no se vea... Tenemos que empezar a entender... Que tenemos todos diversas capacidades... Y todos diversas discapacidades... Y cuando empecemos a entender eso... Quizá podamos avanzar un poquito más... De donde estamos aquí hoy... Bueno... Rueda a pie nace en 2005... Y a partir de ahí... Se crean diversos proyectos... Pero yo un poco por centrarnos en la parte de debate... Os voy a invitar a visitar una web que tenemos estupenda... Donde hay vídeos... Hay fotos... Y se explica muchísimo mejor de lo que lo pueda hacer yo... Cada uno de los proyectos en los que yo he participado... En los que actualmente están participando otros compañeros... Yo lo que sí os puedo resumir de toda esa etapa... Es que aprendí... Y lo utilizo un poco para introducir cuestiones de debate... Aprendí la importancia de la escucha... Fuese cual fuese la característica del cuerpo... Aprendí que no solo se baila desde... Permitirme la expresión... No sé si muy adecuada... Pero es la que encuentro en este momento... Desde la prótesis... Con la que cada uno complementase su discapacidad... Sease un bastón... Una silla... Cualquier otra cosa... Aprendí que había muchas otras formas... Que el suelo era un escenario estupendo... La pared era un escenario estupendo... Y en un momento dado para mí lo fue hasta el techo... O sea que... Porque utilizábamos un arnés... Y hacíamos una cosa por ahí muy chula... Entonces... Bueno... Para mí fue... Empezar a explorar... La importancia... De... Saber escuchar... De respetar el ritmo diferente de la otra persona... Tuviese discapacidad o no... Porque creo que hay... Y seguro que aquí lo estáis... Tanto de un lado como del otro... Bailarines con una técnica maravillosa... Pero con una escucha... Que necesita mejorar... Y seguro que hay bailarines con una escucha maravillosa... Con una técnica que necesita mejorar... ¿Vale? Y... Y aprendí... Un poco todo eso... Y en esa línea después... Introduciré algunas cuestiones... Que me gustaría... Dejaros para la reflexión... ¿Vale? Pues muchas gracias... Gracias, Marisa... Gracias. Agreed. Gracias. It's very clear that there's an awesome tenacity here amongst all the companies here who have been fighting the various battles for 20, 15, 10 years. And they have kept going. That in itself, for me, means professionalism. So it's been really interesting. Have you got a headset now? It's been really interesting hearing everyone's journey and to think about what we all need to be doing for the future. Because if you think about it, it's 2018. Deaf and disabled and non-disabled people have been part of the fabric of society for a very long time. And we're not going to be going anywhere. We're here. So in one way, it's brilliant that we're having this conversation. But in another way, it breaks my heart. We should be just doing it. Why are we still having to talk about it? But we're here. And we are going to talk about it for the last time. Has to be the last time. In the UK, it may be similar here, we have what we call the social model of disability. For many, many years, many years, we had the medical model. And the medical model was, oh, so you're in a wheelchair, you're deaf, you're blind, you are the problem. How are you going to cope? It's your problem. There's steps to the event. Sorry, it's your problem. There's no interpreter. Sorry, it's your problem. What's wrong with you? Well, there's nothing wrong. Oh, Jude, maybe you could give those to you. Do you want the headsets? We've got a spare set here. Yeah. There's nothing wrong. You're a dancer with no legs. You're a deaf, same as me, learning disabled, wheelchair user. There's nothing wrong with us. We look at the non-disabled community and think, you are different from us. I know me. I know my world. You know you and your world. Hang on a minute. So, there's nothing wrong with me. I'm deaf. So, we, in the UK, we thought, right, this is wrong. We're fed up of this. We want equality. We want things on our terms. We want people to understand. And we want it to be shared. So, a group of people, various different disabled people, as well as the theatre community, we fought a long battle to get the Disability Discrimination Act passed. So, there's a law. It's not that brilliant, actually. But it's something. It's a start. But we changed it to the social model of disability. So, if we are here at this event and there's no lift, there's just all steps, then the organisation is held up. They are the ones to blame, not to you for being a wheelchair user. It's a social responsibility where everyone shares what we mean by access. And the minute we shifted that in the UK, people's minds started to open up. And people became more aware of their social responsibility to ensure their access was everybody's. We could all do something about it. So, it's very simple, but it really does work. Does that make sense? So, thinking about the access that we need. And I'm thinking about, I've got three things I want to talk about, really. Access in general. Talking about theatres not being subtitled every night. Yeah, you know, we might be washing our hair on a Thursday night. And that's the only time they've got these subtitles. Well, my hair is important. Sorry, I'm going to wash my hair. Have lots of caption shows. Like, every night captioned. Why not? For those of you who heard me last night talking about Grey Eye, yesterday rather, Grey Eye, we have every show is captioned. Every show is signed. Every show is audio described. Every night. It's part of everything that we do. And, Jude reminds me, one of the best things is you have deaf and disabled people on stage dancing, performing. Of course, you're going to attract a deaf and disabled audience. Because it's so rare that we see each other represented on stage. So, of course, we're going to flock up and be there to support and be a critical ally. So, theater venues or festivals, if you're worried about having a deaf and disabled audiences, don't worry anymore. You have all these artists sat on this panel, all these professionals that can grace your stages and they will work with you to ensure that you get deaf and disabled audiences. It goes hand in hand like that. Don't separate it out. Someone said, we can't ask for the moon. Yes. Ask for the bloody moon. Come on. You know, we've been knocking around for centuries, fed up of just asking for little handouts. Fuck that. Sorry. Ask for the moon. I get it. We have to. You know, we cannot be seen at any point as being second-class citizens. We cannot be. Never. We have to be there or there or there. Sorry. So, yeah, be demanding. You know, if you don't ask, you don't get. And when you're asking for money, add the noughts. You know, ask. I'm thinking about what Scott Rankin was saying yesterday. You know, ask for that billion. And do never undercut what you as disabled performers need. I know I need a certain amount of money for Jude and Bev, my interpreters. People need a certain amount of support for access for a creative person to be with them, to support them. It's not a shameful thing. It doesn't make them vulnerable. It's being really smart. People who know they need support are clever. They've sorted it. So, get that support. Support does cost money. If you've got good quality support, you have to pay for it. But that's fine. I don't care if I'm more expensive because what I give, what I put on that table is bloody good, if you know what I mean. I don't mean to sound egoistical. Not that. But we need to really be so firm about what our rights are and define those terms of those rights, define those terms of equality. So, we're asking for money, which will be really, really well spent. We're asking for presence on the stages. Not just one night. I love what you were saying that one of the organisations is making, you know, you are part of the programming. It's not just an adidon. Oh, my God, we must have some disabled people on the stage. Oh, dear. Oh, no, regular programming. Make that happen. Audiences will start to get used to it. More disabled audiences will come. It becomes, I don't really like the word normal, but it becomes commonplace. It becomes theatre and access for us all, every single one of us. The thing around quipping up, that's what we call it in the UK, when a deaf person is played by a hearing person, we use the phrase, cripping up, like a cripple. So, it probably doesn't translate very well, but I hate it. I hate cripping up in the sense that, at the moment, there are not enough roles for deaf or disabled people. So, when a role does come up for a deaf person or someone who's a wheelchair user, yes, let a wheelchair user actor play that role. But one day, one day, when there is real equality, when we have, oh, I don't know, I'm trying to think. Oh, can you name me a famous actor, somebody? Who? Hugh Grant. Does everyone know Hugh Grant? Hugh Grant, yes, well, I'm trying to think of a good American actor, no, Hugh Grant, George Clooney, do we all know George Clooney? Yes, we do. He's very married, so I'll shut up. But George Clooney, so, if George Clooney is playing this shit-hot lawyer in a great big film about the mafia or whatever, so George Clooney, but we have you, we decide we don't want the name, we want you. You are the star of that show, why not? So, until you can be the star of the show, that film, you are the name person, and George Clooney is your sidekick, but you're the number one star. Until we have that sort of equality, we want to play who we are, we want to play disabled characters, but one day it won't matter, we can play whatever we want, that's my sort of thing. Training, that's the last thing I will say, training is vital, but, 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 there's a lot of really crap, bad actors out there in the mainstream world that have been trained, they've been to the Conservatoire, they've been to RADA, you know, they've been to all these grand places, but they're still shit, so I'm thinking sometimes, is training always the right way? Some of us, we train on the job, so, you know, if in your gut, you know you're good, go with that. Don't always equate getting trained at a proper school, training the experience of life, sometimes that is real quality, because you have to fight for it in a different way than when you're being taught, you fight to learn for yourself. But that's beside the point in one way, we need to be able to have all the same sort of opportunities as non-disabled people, but for now, let's just really clock that social model of disability, and make sure that access, opportunity, becomes everyone's responsibility, a shared responsibility, in which we have dialogue, but, as from today, less dialogue, and more active on stages. Thank you, Jenny. Well, let's go to the second debate, or invite. Let's continue with the same order, if you think. You begin, Fernando. Yes? Bueno, estos son los momentos difíciles después de hablar a una persona como ella. A uno se le queda la situación un poquito más difícil. Yo solamente, en este apartado, os voy a comentar, quiero compartir con vosotros un par de ideas. Bueno, hace 25 años, cuando nosotros nos metimos en este tema, pues, veíamos desde una distancia, desde una altura, en la que veíamos, teníamos un montón de cosas que conseguir. Después de 25 años, veo que se pueden conseguir todavía muchísimas más. Bueno, pues, nosotros, nuestra organización ahora mismo, yo la pongo muchas veces como un árbol. Y, de repente, aparece una persona que es capaz de desarrollar el área de narración oral. Y, poco a poco, trabajando, ahora mismo hay un posible fruto, que son narradores orales que pueden ir a colegios, con discapacidad intelectual, que pueden ir a colegios a hacer de cuentacuentos, de narradores orales. Hay otra rama que, de repente, porque la desarrolló otro artista que tiene que ver con las artes plásticas y, de repente, hay alumnos del centro que han madurado y han sido capaces de hacer productos muy buenos y que ahora hacen exposiciones. O puedo seguir así, con la música, con el textil, con la danza, obviamente. Hemos integrado a muchas otras personas que se han acercado allí con otras discapacidades y hay muchísimos proyectos por hacer. Retos. A mí me gustan más las visiones. Yo tengo una visión que es la de tener una escuela infantil a través del arte. Tengo una visión que es la de tener un centro de arte outsider. Tengo una visión de tener una radio online. Tengo una visión de montar una editorial. Por cierto, acabo de editar el primer libro. Pero esos son mis retos como organización. Mantenernos es muy difícil, pero ya es un reto en sí. Y, bueno, creo que para conseguirlo lo que nos hace falta es hablar mucho, entendernos, agruparnos, porque la fuerza se consigue a través de los grupos, no solamente como personas. Y, bueno, que las instituciones entiendan que el concepto de atender a la discapacidad es un tema transversal. Hay que implicar a cultura, a servicios sociales, a educación, a salud, a todo. Yo llevo también muchos años intentándolo y hasta ahora no lo he conseguido. Por tanto, me sigue siendo un reto. Con eso que os digo, pues, ya, bueno, son más o menos mis posibilidades. Lo que yo pretendo a lo largo de los próximos años. Ya está. Gracias, Fernando. Bueno, yo, la primera pregunta que me hago con todo esto, y me gustaría que alguien, no sé si incluso hasta súper dotado, me la puede contestar, es que significa profesionalización. Si lo que nos quieren hacer creer es que la profesionalización tiene que conllevar una formación, creo que a mí no me han vendido la moto. Lo tengo aquí anotado, ella lo ha comentado. Si lo que nos quieren vender es que la profesionalización, es que acatemos las normas que nos tienen impuestas, pues, creo que para mí tampoco eso es profesionalización. Con esto que voy a decir también, ven, pues lo tengo clarísimo, no, cristalino. Para mí la profesionalización, que es de lo que va este debate, no consiste en tener una formación, evidentemente, si la hay o la puede haber, muchísimo mejor. La profesionalización tampoco está en que tengas un contrato de trabajo cuando las leyes en este país están como están. Tú lo has vivido en tu primera persona, yo lo he vivido en primera persona, Marta lo ha contado, y muchas veces tienes que renunciar a un contrato porque tu vida está supeditada a un dinero fijo porque tienes unas necesidades que cubrir que el resto de la humanidad no tiene. Es un asistente personal, es un traductor de lengua de signos, son muchas cosas. Me voy a quitar esto que me estoy escuchando doblemente. ¿Cómo solucionar eso? Seguro insistiendo, si alguien me puede contestar lo que es la profesionalización, que me lo cuente de verdad porque estoy abierta y yo no os lo cuente. Yo creo que se hacen en este país productos profesionales, no, lo siguiente, donde no ha habido una formación, donde no puede haber un contrato de trabajo y donde incluso las situaciones son más que precarias para realizar esa creación. ¿Cómo cambiar esto? Yo estoy de acuerdo con ella. Tiene que haber una unión, tiene que haber un movimiento, tiene que haber una insistencia. Tiene que decir, o esta ley la cambiáis o la cambiáis. Ocurren cosas absolutamente, no sé, de berlanga. De aquellas épocas, ¿no? El absurdo completo. Comentaba antes que nosotros tenemos un centro especial de empleo. Es un centro especial de empleo sin ánimo de lucro. Es decir, en cuanto no tienes un NIF de empresa, no eres admitido en determinados circuitos. Igual que no eres admitido ya como compañía en determinados circuitos, si tus actores, actrices, bailarines, bailarinas no tienen un contrato de trabajo o no tienen una formación oficial. Dios mío, es que no hemos ido hacia adelante con eso. Hemos retrocedido, señores. Hemos retrocedido y mucho. Son situaciones con las que en la realidad nos estamos encontrando diariamente. Yo lo tengo clarísimo. ¿Cómo se cambia esto? Protestando, chillando, uniéndonos, haciendo que las instituciones, en vez de emplear el dinero en determinado tipo de cosas, empiecen a emplearlo en lo que lo tienen que emplear. Y realicen los cambios de los que sí son conscientes que tienen que cambiar. No digo más. Gracias, Marta. Retos. Hablamos de retos. Tanto por hacer. Hemos hecho, pero tampoco hemos avanzado tanto. Hace 20 años, cuando he empezado mi discurso en la ciudad de Almagro, ya se debatía el tema de profesionalización. Pero todavía nos encontramos los problemas para contratar a una persona con discapacidad por sus temas legales. Tenemos que cambiar la jurisprudencia. Tenemos que ver de qué manera. Señores, muévanse. Me encantan tus palabras, Jane, pero welcome to Spain. Aquí para acceder a una ayuda hay que hacer malabares. Evidentemente los hay, pero el tema de los plazos. Tenemos que transformar un poco cuáles son los canales para poder llegar, acceder. Evidentemente que si buscamos la integración tenemos que competir con el resto de compañías a nivel nacional. Pero bueno, de alguna forma tenemos que ver también dónde cabemos para poder acceder a esas ayudas y poder seguir creciendo. Otro reto me gustaría plantear a los teatros de titularidad pública. Al igual que una persona con discapacidad tiene un porcentaje a la hora de acceder a una plaza pública, creo que es un 2%. Perdonadme el dato si me equivoco. ¿Por qué los teatros de titularidad pública no programan compañías de personas con discapacidad en todo su año? Tampoco estamos pidiendo demasiado. Siempre dentro del circuito teatral normalizado. Tengo un montón de retos por hacer. Me gustaría también, ya que estamos aquí y el INAH organiza este tipo de jornadas, también creo que estamos en un momento en el cual necesitamos que desde el propio agente social en cultura exista ya un departamento en el cual podamos llamar y de alguna forma nos pueda despejar nuestras dudas. Por la gente que llevamos tanto tiempo y por las nuevas generaciones. Que no seamos entes que estamos trabajando a nivel nacional, cada uno con su guerra por su lado. Evidentemente que las independencias, sobre todo a nivel cultura, por esta España de las regiones, funcionan así. Pero de alguna forma que hay un enlace directo con la administración. Y qué mejor que el INAH, el Ministerio de Cultura. Que al igual que hay una oficina de atención al público, pues un departamento de la diversidad. Que de alguna forma aglutine todo este tipo de programas y podamos seguir. Y por lo menos llegar a la información. Porque a nosotros a veces también nos demandan información. Y muchas veces tenemos que hacer la guerra cada uno por nuestro lado. Con el tema de la profesionalización, yo creo que se han enfatizado un poco en los discursos sobre la formación. Yo vi oficios artista. Yo he tenido una parte de formación, pero si yo tengo 45 años, mi etapa de formación fueron unos cuantos años. Mi oficio como artista han sido muchos más años. Con lo cual evidentemente tiene que haber una formación para dedicarnos a esto y que sea profesional. Pero el profesional también tiene que ser profesional por el mero hecho de serlo. A mí me gustaría con el tema de profesionalización haceros una encuesta. Me gustaría que levantara la mano los profesionales que se dedican al 100% al arte y la discapacidad. Al 100%. A tiempo total. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Un 6%, ¿no? Gente que se dedica a tiempo parcial, de vez en cuando. Perfecto. Gente que se dedica como voluntario a participar en proyectos sociales y culturales. Muchas gracias. Puedes hablar tú, Jenny, si quieres. Ya seguimos. Porque... Oh, paga, sorry. No, I just want to ask, which theatres in Spain have the money? Is it the state theatres have the money? No, no. So, which theatres are rich in Spain? The state theatres or the public theatres? No, I suppose what I was going to say... I was going to ask... I am very, very aware of how privileged we are in the UK. Because we have an arts council. And the arts council funds my company. It funds another good 15 or 20 disabled-led theatre companies. A theatre that's led by disabled people. And we are all professional. And it also encourages the big theatres with the money, like the National Theatre, to really consider bringing on board the smaller companies that haven't got the same sort of funding as Grey Eye, to help develop and nurture them and give them a platform. And I just wondered whether that's another way forward, to align yourself with someone who's got more money, they've got a building, and to get them to rethink about the social model of disability and take you in to give you more financial stability. Just a thought. Los retos. Yo coordino las programaciones de... una programación continua anual que se van a incorporar. El reto fundamental es normalizar en las programaciones sin diferenciar. Es decir, leer los espectáculos desde la normalidad de cualquiera. Y se va haciendo muy despacio. Es cierto. El reto fundamental es que cale la cultura entre los programadores y programadoras y gestores de espacios públicos de ese discurso, desde mi punto de vista, como compañera. Ayer hablaba con un compañero de la Red Nacional. La Red Nacional es una asociación, como conocéis, de espacios de festivales, circuitos, auditorios y teatros de titularidad pública. Y nos contamos y éramos... ¿Vale? Desde esa asociación hemos abierto... No trato de colgar ningún tipo de mérito. Trato de decir cómo hemos iniciado a abordar ese reto. Al menos desde esa asociación hemos abierto una comisión que yo estoy liderando como coordinadora de inclusión social que está poniendo en valor al mismo nivel que el resto de los cuadernos de espectáculos recomendados. La selección... Hay una comisión de internacional que selecciona proyectos internacionales. La comisión de inclusión social selecciona proyectos artísticos de teatro, música o danza y eventos que tengan que ver con las artes inclusivas. El reto no es tener un cuaderno de artes inclusivas. El reto es que las artes inclusivas se incorporen a los cuadernos de danza, teatro y música. Ese es el reto desde mi punto de vista. Pero hasta que llegue ese momento tenemos que iniciar por la visibilidad y la visibilidad requiere diferenciar un poco esto todavía. Lo mismo que el reto, o sea, lo mismo que la duda que nos puede surgir a programadores y programadoras, a mí al menos, voy a hablar ya por mí, cuando programo espectáculos que tienen alguna característica de inclusión, algún intérprete que tiene alguna característica diferente o no diferente, alguna característica, cada vez me resulta más complicado tener que explicar nada. Es decir, cada vez encuentro menos fundamento a tener que colgar una etiqueta que avise de nada. Ese es otro reto, la comunicación de los espectáculos. No entiendo. Quiero no entender que haya que etiquetar nada. No quiero preavisarle al público de nada. Quiero que comprenda, no quiero nada. Quiero que vaya al teatro y valore artes, punto. No quiero nada. Quiero no tener que preocuparme de eso. Ese es otro reto. y creo que no es poco. En cuanto a la profesionalización, la formación, yo creo que la formación, toda la que tengamos siempre es buena. El problema es qué hacemos con la formación, dónde la colocamos y en qué dirección la utilizamos y para qué. Es decir, la formación a mí me parece que es saludable. Leer, aprender, comprendernos unos a otros, de forma a hablar con una persona diferente que acabas de conocer, la formación es vivir, respirar, eso es formarse. Y lo que hagas con esa herramienta después es lo realmente importante. Hablando de profesionalización o no profesionalización, bueno, a mí me parece que los oficios del teatro también tienen un campo de penetración para las personas de todos los ámbitos. Mujeres, personas con silla de ruedas, bueno, cada oficio tiene unas características y también en lo que llamamos la servucción de un teatro, un gestor abre la puerta de un teatro y desde que abre esa puerta se están poniendo en marcha equipos de trabajo que tienen funcionalidades diferentes para que todo ese ecosistema otra vez funcione correctamente. Jefa de sala, personal de sala, técnicos, regidores, planchadores, planchadoras, gestión, es decir, la reciprocidad de la incorporación de la normalidad, no de la inclusión de la diferencia, la incorporación a la normalidad bajo mi punto de vista está en que esos oficios también sean ocupados por personas diferentes, como lo están ocupando ahora, pero incorporando cualquier característica. Como gestora estoy tratando de incorporar los canales que facilitan la comunicación entre el escenario y el público y de una manera bidireccional, que es otro reto importante. Para eso tengo que convencer a mis políticos y políticas de que hay que ajustar recursos para que el público sea diverso y el público sea con igualdad de oportunidades, es decir, igual que hemos comprendido en la construcción del espacio escénico que hay que habilitar un espacio para las sillas que tengan un espacio igual que no sea difícil y estén cerca de toda la facilidad que puedan tener para acceder de la manera más confortable como el resto del público a su espacio público. Hay que dotarlo de los recursos, hemos conseguido ya el bucle magnético, vamos consiguiendo cada vez más dinero para la traducción, entonces, no está hecho tampoco, es otro nicho de profesión, hay que traducir los espectáculos, es que no están hechos, o sea, no es que queramos ponerlos o no, es que hay veces que no están traducidos a la traducción simultánea, el año que viene dedicaremos otro tanto de presupuesto a la audioguía para las personas que no ven, es decir, el reto es luchar, ese es el reto, el reto es un discurso social, no es un discurso de gestión, el reto es un discurso social y sacar de la precariedad la normalidad del ser humano en sus variables múltiples, ese es el reto. Bueno, ¿aplaudís o no? Es que he visto manos así, he visto dudas, digo, no sé, bueno, yo solo quiero añadir que para mí la formación sí que es importante y os diré por qué, no porque sea una obligación, o sea, estoy de acuerdo que, y os lo dice alguien que no está formado y que creo que no se formará nunca, ya lo digo. He hecho cursos, he hecho talleres, por cierto, hice un taller con Janet Parker de British Council espectacular en Barcelona para aprender a ser coreógrafos y realmente el trabajo que hacen en Inglaterra sí que puedo decir que es espectacular y que ojalá alguna vez aquí podamos tener un British Council o un Spain Council o como se tenga que llamar para poder promocionar porque nos traen grupos de allí DBH, Candoco, Stop Gap, vienen a Barcelona, nos hacen talleres, o sea, encima nos hacen talleres, nos enseñan todo y de hecho nuestro coreógrafo Jordi Cortés se formó precisamente en Inglaterra dirigiendo a DBH y a grupos de Inglaterra, por lo tanto, pienso que es un trabajo espectacular. Esto era un paréntesis. Luego quiero decir esto de la formación porque el problema es que aunque me quiera formar no puedo, o sea, yo no quiero una formación obligatoria pero sí optativa, si yo quiero aprender la carrera de danza o de teatro ahora mismo no puedo, no puedo porque no está preparado, los profesores no están concienciados, hay que cambiar programas, hay que cambiar los programas para que una persona en silla de ruedas o de otra discapacidad pueda entrar en un conservatorio y pueda hacer los ejercicios que pueda hacer, que se adapten a sus posibilidades, pero que se pueda formar. Yo creo que eso sí que es muy importante, que tú puedes decidir libremente si te quieres formar o no, cosa que ahora desgraciadamente hasta no ocurre. por eso yo comentaba al principio lo importante que es pues que personas del mundo de la danza entren en sitios oficiales para poder implantar esto para cambiar un poco conciencias y mentalidades. Y finalmente quiero decir que también pienso que por parte del público estaría bien que empezáramos a cambiar alguna conciencia paternalista. Quiero decir no todos los espectáculos que hay gente con diversidad funcional son bonitos, son buenos y son profesionales. Hay algunos que sí y algunos que no. Entonces yo pienso que a veces también pecamos de decir todo es precioso, qué bien baila todo el mundo y a veces sí que hay gente que baila muy bien y gente que no. Os lo digo porque yo a veces me encuentro por la calle que la gente me pregunta ¿a qué te dedicas? Digo, soy bailarín, performer y tal. La respuesta de la gente es ¿así te distráis? Digo, no. O sea, yo no bailo por terapia que sí, que es terapéutico, no lo voy a negar. Que psicólogos yo les digo, sí, bailar es terapéutico. Pero no es mi objetivo que sea terapia, no bailo por esto. Entonces, por eso digo que a veces empecemos a, si queremos profesionalizarlo, como decía ella, me ha encantado cuando ha dicho nosotros somos una compañía profesional y según qué cosas pues no. Quiero decir, hay que tener una exigencia y un nivel sobre todo si queremos entrar en el circuito profesional que no nos vean como los pobrecitos que bailan y se distraen y hacen algo y ocupan su vida. Después, solamente deciros que empecemos a perder un poquito el miedo a nivel de tema contractual. Yo hice una cosa y, bueno, no sé si debería decirlo aquí en público porque me la voy a jugar y me voy a arriesgar pero me da igual. Yo tengo una pensión, ¿vale? Tengo una pensión de invalidez, ¿qué se dice? Invalidez, imagínate. Pero contributiva de la que, o sea, yo trabajaba por un pesticida, tuve un problema y entonces tuve una indemnización y tuve una pensión. Entonces, cuando empecé a nivel profesional, claro, yo tenía que tener contratos, teníamos ensayos de un mes y me tenían que hacer contrato laboral. Entonces, yo lo consulté con un abogado y el abogado, que conoce el tema bastante bien, me dijo, no te preocupes, tú haces un escrito a la Seguridad Social diciendo que por tu situación necesitas hacer danza y tal y que tendrás un contrato laboral de un mes, quince días, depende de la época. Lo hice, no hubo respuesta, eso quiere decir que cuando la administración no te da una respuesta es que está asumido. Entonces, nunca más pasó nada. De esto hace cuatro años, yo sigo teniendo contratos temporales y sigo cobrando mi pensión y no pasa nada, perdamos el miedo. Otra cosa es las pensiones no contributivas, que eso me parece increíble. O sea, las personas que no han contribuido a la Seguridad Social, a esto sí que les quitan la pensión por un trabajo, que nunca han entendido por qué. Pero, es así, pero que yo decir que a veces simplemente es hacer la consulta y mirar si es posible en tu caso, porque hay casos que es posible y hay casos que no. Y luego voy a decir que, bueno, me voy muy contento porque pensar que George Clooney será mi segundo en la próxima película, me voy muy motivado. Gracias. Yo la verdad con todo lo que se está hablando aquí, con todos los temas que estamos tratando, puedo llegar a la conclusión, no quiero sonar muy radical, pero creo que la sociedad, la mentalidad de la sociedad sigue siendo bastante prehistórica con este tema. es que creo que si no somos nosotros mismos los que tratamos de concienciar, de hacernos ver y de tener un puesto en esta selva llamada sociedad, no lo va a hacer nadie. Y aparte, a nivel personal, con todo esto también, miro a un futuro y la verdad es que lo veo un poco negro y turbio. lo digo porque si ya es difícil ser actor en España encima gestual, teatro físico, que está muy poco visto en este país, o sea, a menos que te vayas a los teatros del canal y muy de vez en cuando puedes ver una propuesta puramente física, me veo la obligación de tener que salir de España y encima siendo sordo, es una dificultad añadida que la gente puede ver como algo negativo, pero que simplemente creo que no tiene por qué serlo. Entonces, sí que es verdad que es que sinceramente creo que si nosotros mismos no hacemos ver que somos igual de capaces e incluso más que mucha gente, no lo va a hacer nadie. Y de verdad, creo que tenemos que cambiar, que conseguir cambiar esa mentalidad de la sociedad para todo lo que se está diciendo aquí, ese progreso, esa inclusión social, esa integración, porque es que si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Bueno, ya se han dicho muchas cosas, pero voy a empezar con esta idea de la formación. Yo vivo en Francia y hablé con una compañía de teatro profesional que hay allí, que es muy a nuestro colectivo y decía que pensando en un proyecto europeo, ellos veían como muy urgente el repensar, el pensar la formación, cómo podemos hablar con los centros de formación profesional para que personas con diversidad funcional puedan tener acceso igual que cualquier otra persona. Y cuando yo les conté lo que se estaba haciendo aquí en Madrid, gracias a David Ojeda, a Mercedes Pacheco, en la Resat, en el Conservatorio Superior de Danza o con Marisa Brugarolas en Alicante, todas estas pequeñas experimentaciones y salidas de lo institucional para experimentar cómo podemos hacer adaptaciones curriculares, qué es lo que habría que hacer en la institución para que todo tipo de personas puedan estudiar. Se quedaron fascinados, así que, primero, enhorabuena por lo que ya se está haciendo y ver que en España también están pasando cosas. Pero esta formación no tiene que ser no solo por garantizar el acceso a la educación a todas las personas, que es un derecho fundamental. También creo que hay que educar las instituciones y hay que educar los profesores, los que hacen formación de profesionales, para que puedan atender mejor a la diversidad. No solo para que podamos estudiar dentro, sino también porque va a generar profesionales que van a generar otro tipo de trabajo. Creo que sería muy interesante que hubiera más plataformas, más compañías que estuvieran preparadas e interesadas a generar trabajo para personas con diversidad funcional. Así, Marta, que tiene mucho que dar, no sería dependiente del colectivo de Lizarco o de Danzamóvilo, sino que podría trabajar en muchos otros sitios como yo tengo la posibilidad, por ejemplo, como formar esa versatilidad y compañías que puedan estar interesadas en trabajar con Marta en este caso. Luego, otro reto, un reto de responsabilidad propia nuestra que estamos ya trabajando dentro y es seguir currando para generar trabajo, seguir creando estructuras más fuertes y más profesionales para poder garantizar que todos nosotros podamos vivir de ello. Creo que, bueno, es complicado pero está bien ponérselo como reto personal y luego un reto hacia afuera, decir que necesitamos ayuda, que necesitamos apoyo, que necesitamos dinero, que sería genial poder tener ayudas para el funcionamiento, no tener que trabajar por proyectos, ayudas que nos permitan estar contratados para poder generar trabajo y ya está. Yo es como persona, yo es que me veo capaz de hacer esos trabajos de que estoy muy harta de las cosas que están pasando, es lo de la igualdad y también por lo que ha dicho o no sé cómo se dice. Sí. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Es que tenemos o es derecho para que nosotros o es también para que nosotros podamos hacer cosas, porque yo veo cosas que es que es la gente que aunque tengan discapacidad es que tenemos derecho es a bailar y lo que es disfrutar de los viajes y que puedan hacer cosas. Y por otra parte yo nunca a mí me han dado eso en dinero, entonces con eso no, es que no gano o es para nada o es con ese trabajo, entonces hay que tener una seguridad de tener o es un puesto o el trabajo y por otro lado también es como que lo que está haciendo es el gobierno que es que no deja es darnos una oportunidad hacia los demás. Bueno, yo creo que se ha dicho ya prácticamente todo, además yo creo que lo interesante es que haya este espacio de debate, creo que estamos todos de acuerdo en que hay que trabajar para conseguir una normalización en el acceso a la formación para el que la quiera y el que no tiene todo el derecho a no utilizarla pero hay que conseguir ese acceso a la contratación igualitaria y también al acceso a la programación en igualdad de condiciones y luego nos enfrentaremos a los mismos retos que se enfrentan el resto de creadores que tienen diversidad funcional no visible, hemos quedado en eso pero creo que sí que quiero, estoy de acuerdo con Guiomar y con María en que se están haciendo iniciativas muy interesantes en ese sentido, la comisión de inclusión lo que está haciendo en la RESAD, en el conservatorio, etcétera, no lo digo para que nos relajemos pero sí que creo que hay que poner en valor esas iniciativas que están en marcha y que sigamos trabajando todos en la misma dirección. Bueno, yo añadir un poquito, ampliar un poquito mi punto de vista, por ahí preguntaba Marta al principio ¿qué es profesionalizar? A ver, para mí profesionalizar y además es una conversación que tenía hace una semana yo creo con Marisa al respecto profesionalizar es exigir a la persona con diversidad funcional visible y a aquella que tiene una diversidad funcional no visible la misma calidad en un escenario y para exigir la misma calidad en un escenario es imprescindible una formación que no se trata tanto de una formación que podamos colgar en un futuro en la pared sino una formación continua que nos permita todo eso que hemos aprendido a nivel de conciencia corporal donde está donde está mi centro del cuerpo que es la proyección del movimiento que es el contact improvisación que es la técnica Alexander que es la técnica Body Mind Centering y otros miles de cosas que ahora mismo no puedo extenderme que me permitan mantenerlo que me permitan que eso en el momento que decida participar en un espectáculo o en el momento que necesite o me apetezca recibir una formación no dependa de la organización de turno o el partido político de turno para poder acceder a ello y aquí entra la parte que es cierto que no es suficiente pero es muy necesaria de la financiación es decir creo que sería ahora de que los institutos de acción social o cultura dejasen de pasarse la pelota de uno a otro y que pongan un poco cada uno si quiere de ese presupuesto pero que tengamos derechos no sé si a pedir la luna pero sí a pedir lo que nos corresponde yo no digo que no sea necesaria la formación evidentemente sí lo que digo es que no admitamos que nos lo pongan como condición para una profesionalización simplemente creo que nos estamos creyendo cosas y aceptando cosas que no tienen por qué ser así eso es a lo que me refiero hay muchos niveles también de diversidad hay muchas capacidades diferentes y yo he tenido en el escenario a una mujer que jamás había dado una clase de flamenco al lado de María de Pajes y sus bailarines os puedo asegurar que lo que salía de dentro de esa persona se comía todo lo que tenía alrededor eso no era formación eso es lo que había ahí dentro si es necesaria la formación es necesario que quien quiera acceder a ella la pueda tener pero que no nos vendan la moto que eso sea una condición imprescindible para ser profesionales no por favor solamente aclarar eso a ver quiero aclarar también Inés déjame que la veo gracias quiero aclarar también que en ningún momento era un contrapunto hacía alusión a ti porque habías hecho la pregunta pero al final todo lo hemos ido comentando a lo largo a lo largo de la intervención lo que pasa que tú has sido la primera en plantearlo y yo me he quedado con eso pero de hecho a ver yo no entiendo la profesionalización estrictamente como la necesidad de formación porque aquí estoy he tenido la que he podido tener sin que la haya arreglada y yo me he definido y me sigo definiendo como bailarina y sí profesional o sea porque he formado parte y formo parte de una compañía que lo es entonces lo que sí quería decir es que es necesario que se llegue a eso para que podamos acceder cuando queramos sin que sea una obligación ¿vale? y planteabais también dónde y creo que es imprescindible para que empecemos a romper esa diferenciación y esa paternalización que esa formación empiece a darse en los conservatorios de danza creo que es importante para que se entienda que puede haber como planteabas ahora mismo una bailadora de flamenco con capacidades innatas al lado de una María Pajes ¿vale? o sea que no era en ningún momento no, si yo era un poco también porque notaba que a partir de mi intervención se ha empezado también a hablar un poco de la formación bueno, pero yo creo que es porque has abierto el debate y teníamos muchas ganas de... yo creo que estamos todos en el mismo barco entonces yo creo que lo que queda clarísimo es que hay que luchar por una formación reglada y que hay que luchar también porque no se nos imponga eso como una condición para ser profesionales simplemente creo que en eso la idea es también si queréis intervenir desde el otro lado tener vuestro espacio el espacio que vamos a tener son unos media hora un poco alrededor lo digo también para también valorar posiciones que hay ahí que seguro que serán aumentando en esa búsqueda de mejoras y de intenciones pero vamos adelante ¿vale? voy a por ese lado si puedes Fernando me ayudas por este lado para distribuir micro y por este lado también entonces empezamos por aquí y si queréis hacemos a este lado control ahí allí y aquí también y allí también ¿vale? y seis ¿vale? Hola buenas noches buenas tardes no sé ya ni lo que es os voy a dar la espalda la diagonal no sé muy bien estoy aquí bueno un poco por se agita muchas veces mi nombre bueno es un honor pero creo que hay bueno todos vosotros yo me había hecho es un poquito que a veces no voy directa porque creo que la no dirección o la indireccionalidad nos abre a veces puertas muy interesantes eh le pongo las gafas he escrito aquí alguna serie de cosas es como una especie de mapa mental pero el como voy a nombrar estos elementos cada uno los puede poner en el orden que quiera ¿vale? no hay una jerarquía pero hay un bueno me venía que vivimos en un mundo y en un mundo que no es justo y en un mundo donde hay mucha desigualdad por muchos lados y en todo esto aparece el arte y la precariedad del arte el arte no está considerado en general en ningún país como una profesión mucho menos las artes escénicas y donde vamos a hablar de la danza o sea esto vamos así por orden entonces ese era uno de los puntos de los que partía la injusticia y uno a los que podríamos llegar casi que al final sería bueno quizá necesitamos un mundo donde se empiecen a invertir los valores donde el arte tenga una capacidad no sé de qué pero de algo a lo mejor de hacernos pensar las cosas de otra manera y en medio de todo esto otro elemento que meto es el elemento de la construcción o la construcción del imaginario cómo nos podemos imaginar cada uno y dentro de ese imaginario cómo nos podemos imaginar nuestra identidad la identidad que tenemos es una identidad fija que no cambia nunca o es una identidad móvil o identidad móvil o en flujo es decir pensémonos cada uno quiénes somos en el seno de nuestra familia cómo nos ven nuestro padre nuestra madre cómo nos ven en una institución educativa cómo nos ven en una institución laboral o cómo nos ven en un espacio artístico seguro que en cada lugar nos ven de una manera distinta y depende de la experiencia que hayamos tenido nosotros nos podremos construir de una forma más móvil o más fija dentro de todo esto pues influyen muchas cosas si nos vamos al apartado del arte el arte tiene muchos sectores hay una parte podemos decir de formación y ahora veremos que es una formación de práctica y una formación de compartir o de exhibir que también creo que es importante diferenciar entre compartir y exhibir yo pienso que la práctica cruza todo eso practicamos las pedagogías practicamos el hacer practicamos el exhibir y practicamos el compartir y dentro de las prácticas de las pedagogías o de las pedagogías compartidas y a través de la práctica podemos hablar de la formación y dentro de estas formaciones podemos tener formaciones regladas formaciones homologadas formaciones no homologadas formaciones no regladas formaciones a largo tiempo a corto tiempo yo puedo decir bueno a mí ahora mismo se me está asociando y es verdad con el Conservatorio Superior de Danza de Alicante pero acabo de entrar este año yo jamás había pensado un conservatorio o sea yo vengo del mundo del arte y del mundo del arte autónomo con toda la problemática que eso tiene y bueno y me considero además una me considero a la par artista y pedagoga pedagoga en el sentido que me gusta reflexionar sobre la acción y me gusta reflexionar sobre el arte y pienso que que el arte se construye día a día y que no es no tiene un modelo fijo y por tanto las pedagogías tampoco la tiene igual que no la tiene la vida entonces valoro porque yo vengo de ahí decir toda la experiencia que habla Marisa Vázquez de ruedapiés es la experiencia de un proyecto de un proyecto que en sus inicios en el 2004 2005 tenía que ir de la mano una formación con un aspecto educativo y obviamente no obviamente pero vimos que era posible tener un aspecto profesional pero no todas las personas que pasaban por allí tenían los mismos intereses entonces sí que diferenciábamos que era educativo y que era profesional todo iba de la mano pero no todo era lo mismo y creo que todas esas experiencias que no son ni regladas ni homologadas deben seguir existiendo porque son las únicas que seguirán moviendo el mundo y seguirán siendo la vanguardia obviamente las instituciones son muy grandes están movidas por unas piezas muy pesadas son muy dinosaurios pero si no fuera por todas las experiencias avangardes de hace 25 años y hace muchos más en otros países nada de esto sería posible eso es así pero por otro lado existe un derecho en los países en un mundo que se quiere democrático ¿no? y si se quiere democrático quiere decir que todo el mundo debería tener acción pública independientemente de su condición de diversidad entonces ahí es donde de alguna manera pues he tenido la suerte que hay que me preceden unos equipos docentes en esos conservatorios y es que no sé dónde están mis compañeras pero sí que andan por aquí bueno y gracias a esos equipos docentes que creen y que apuestan porque eso debería estar en los espacios públicos y a pesar de los pesares porque la administración es muy dura y muy pesada estamos intentando viendo cómo de momento mi labor bueno es una labor de dos días a la semana donde yo con estudiantes de tercero y cuarto me dedico a impartir asignaturas con un acento en cómo debe ser cuando estamos en situaciones inclusivas pero yo donde toda la vida he trabajado en situaciones inclusivas de personas con y sin diversidad funcional pues también nos encontramos que ahora el gran reto es que las personas con diversidad entren porque si no y entren con pleno derecho eso quiere decir que puedan tener que sea eso el único o la única forma de hacerse profesional para nada yo creo que uno se hace profesional en la acción ahora que sea un derecho claro que sí o sea creo que todas las voces que están aquí están recogidas y desde luego si no os aplaudiera a todos vosotros que estáis tanto tiempo tampoco me podría aplaudir a mí porque es que yo vengo del mismo lugar no vengo de otro ¿vale? entonces bueno pues básicamente era esto entonces yo creo que ahora mismo hay todo un motor social que está pidiendo a gritos que cambien las cosas y siento que son las instituciones las culturales y las educativas las que tienen ahora mismo que ponerse las pilas y hacer y crear puentes al final son diálogos bueno habría muchas cosas más y una última reflexión que me quedo ahí con las ganas de decir en cuanto que es profesional que es arte que es no arte quien va a medir a qué procesos educativos parece que nos quieren meter yo soy la primera que dice que el proceso educativo tal y como hasta ahora no funciona y tiene que cambiar tiene que cambiar entonces el proceso educativo no es algo dado no es algo que está quieto es algo que tiene que transformarse entonces eso es lo primero y ahí estáis ahí tiene que intervenir todo el mundo y serán en plataformas de diálogo y no van a ser diálogos solo internos es decir ahora mismo por decirlo así yo soy un outsider del mundo del mundo de los conservatorios que está dentro o sea que por ahí ¿vale? que es un poco se ha dado en todas las jornadas y es cuando ponemos a ver hay procesos que tienen un valor intrínseco como proceso ¿qué es lo que dice que es arte o no es arte? tenemos que tener mucho a veces esta mañana se hablaba bueno es que parece que cuando nos estamos acercando a los mundos del arte nos tenemos que poner los mismos cánones o medidas que deciden que es arte o no es arte todo eso es dialogable pero para que sea dialogable tenemos que tener mucho cuidado también en qué plataformas exhibimos y si queremos exhibir o compartir y eso sería otro gran debate de el arte en relación al público es algo que se mira con frialdad hemos perdido la capacidad de tener un ritual donde compartir y transformarnos todos juntos a través del arte ¿no? pero que tengamos también presente que de la misma manera que no nos valen a lo mejor a nivel formativo o a nivel pedagógico las herramientas como estaban ahora y hay que transformarlas a lo mejor tampoco nos valen los modos de exhibir que tenemos ahora si queremos también hacer un arte que cambie y eso bueno desde el mundo de la performance incluso de las artes plásticas hace millones de años que se lo están planteando ya yo creo que aquí también pero ya está muchas gracias Marisa hacemos por ese lado y luego venimos a este lado si os parece ¿vale? voy a pedir que intentemos ser conciertos como seis intervenciones solicitadas para darnos tiempo a todos y todas a participar en la medida posible gracias pues yo primero deciros que estoy muy contenta de mi ridículo envite que sí me encanta mi ridículo envite Juanjo te he mentido no es yo creo que estoy 100% desde el 93 en esto aunque no vivo de ello económicamente sí desde el alma creo que me he mentido porque cuando he dicho ¿qué coño? pues yo llevo aquí trabajando como una yo que sé venga dale que te pego eso por un lado ¿no? yo empecé con David y con Ángel creando la compañía El Pinglao he estado en otras muchas compañías a nivel nacional internacional y bueno tengo también la suerte de poder intercambiar con nuestros cuerpos esos que no se ven no diversos ¿no? pero aquí sigue habiendo una historia que es quién le pone el cascabel al gato ¿verdad Marta? eso lo hemos hablado muchas veces de lo institucional con la contratación es peligroso Yaume me encanta tu intervención a mí me ha pasado me sigue pasando yo tengo ¿dónde está la coja? aquí aquí ¿sabes? tengo que seguir ahí pero bueno me la juego porque me apetece porque los que vienen detrás son importantes ¿vale? para abrir esas puertas yo vivo en Róstoles aquí en Madrid y puedo ensayar gracias a Centro Cultural que María nos deja el espacio para que compañías yo no ahora tengo compañía yo ahora después de que el otro día me dijeron no voy a contar todo el motivo pero que vale gracias pero el otro día hablando no voy a contar todo pero me dijeron no, no, claro es que tú eres intérprete tú no eres bailarina si eres actriz pero no eres bailarina dijo hostias coño o sea pues entonces con mi redicolombite tampoco tengo a lo que certifique que soy actriz pues entonces yo decía como la monasílaba ajá ajá ¿sabes? pero yo sigo haciendo ¿qué es lo que hay que hacer? ayer me decía Marisa oye pues ahora que esto hay que arreglarlo pues a lo mejor puede ser una candidata joder voy a cumplir 58 y ahora me puedo poner a estudiar manda huevos ¿no? o sea la vida me ha llevado yo he tenido que aprender haciendo ¿vale? esa es la historia entonces lo que aquí ocurre es lo que va a seguir ocurriendo como no hagamos algo entonces mi lanzamiento es hay que crear lo que no está creado no sé llamémosle patatas fritas ¿vale? porque hay que crear algo para que la estructura haga y cambie un poco porque hombre 30 años más aguantando teniendo que esconder pues va a ser como que yo ya ahora no me queda mucho que está en este convento ¿no? eso sí ahora estoy metiéndome en la piel de Teresa de Jesús luego se pueden hacer otras cosas he sido Liz en Zando y Liz siendo poliomelítica como era el personaje de Liz o sea sí pueden hacerse cosas sin tener que ser específicamente ahora estoy trabajando con una compañera dentro del trabajo que tú haces ¿no? en ese sentido y ahora soy también desertora dentro de una isla de una raza autista que es un montaje que estoy llevando a cabo creándolo luego después de todo lo que he escuchado gracias compañeros de camino porque seguimos aquí yo después de estar en Sevilla la semana pasada donde presenté esa pieza y donde el premio ganador fue brutal la forma que allí creó ese grupo y yo veía a esa persona con pares y cerebro que decía me voy a meter una patada en todo el coño cuando suba a escena que va a ser brutal y fue brutal pero apoteósico y acabó la frase diciendo perfecto y yo decía bravo esto es perfecto es que es perfecto es perfecto lo que hacemos pero hay que hacer algo para que crack los organismos cambien y todo se mueva porque eso de ¿cómo se dice? lo positivo eso de la integración positiva no como es que nunca es que discriminación positiva es que mira hasta se me olvida la palabreja ¿qué coño es eso? ¿sabes? o sea positivo o negativo es discriminación entonces vamos a lo real entonces algo que sigue sin funcionar es ese engranaje ¿qué hacemos? de aquí lo lanzo y eso sí como creadores yo tengo una ganancia una performance en todo medio de Madrid donde sea de cómo mear con dignidad en un baño público mear o hacer otras cosas que no apetezca como echar un polvo que da mucho morbo ¿sabéis? porque es que sigo después de 58 años pudiéndome mear donde me apetezca salir a cenar a un teatro sigo sin poder mear dignamente o con la puerta abierta o en los aviones o en los teatros o sea dos horas antes de que empiece el espectáculo otra hora después joder qué cansancio ¿no? entonces mi ridículo en vite me encanta porque es algo que me he currado yo y más gente y sí le llamo ridículo en vite porque estoy harta de etiquetas de lo otro de profesional no profesional hay que seguir haciendo y cambiar las jerarquías de arriba para que pueda cambiar el engranaje de abajo gracias yo quería decir no sé vale bueno yo en este caso o sea quería hablar como del otro lado o sea yo estudié en un conservatorio he estado toda la vida estudiando en un conservatorio se supone que soy todo lo profesional que se pide y fue a partir y no es así o sea es así es tal cual fue a partir de que empecé a trabajar con gente que no era profesional como consideramos lo profesional cuando empecé a sentir la danza de verdad y a vivir otro tipo de baile y a sentir la pasión que ellos ponían que a mí se me había olvidado y se nos ha olvidado a mucha gente que estamos en los conservatorios se nos olvida entonces lo que nos podría aportar ellos y tanto que baila con Jaume a Marta o mucha más gente pues uy no sé me emociono y todo pero es verdad que no solo nosotros podríamos aportar a ellos como ellos tienen muchísimo más que aportar al mundo profesional que nosotros o sea es mutuo y es un muchas gracias a vosotros yo quiero ser muy breve y sobre todo me dirijo a ti Marco que además te tengo enfrente hay que solicitar de manera impertinente todas las medidas y todas las adaptaciones curriculares tienes la voz porque ahora eres el primero y tienes la obligación de manera impertinente de pedir todas las adaptaciones que sean necesarias por todas esas personas que hemos dejado la interpretación por handicaps por caídas y yo te pido el favor que insistas que si no escuchas a un profesor que des la tabarra que si no sigues una clase que des la tabarra ¿vale? y que no tengas que dejar la profesión nunca por una discapacidad para que otras personas puedan entrar detrás de ti y que si se puede abrir el marco de gente con otras deficiencias físicas psíquicas que ya sería un ideal una utopía pues que entren porque tienen también todo el derecho del mundo porque parece ser que si no es una formación reglada no eres profesional como estamos diciendo y ya está bien ¿vale? Así que Gracias Sí solamente que quería comentar que esa formación reglada se nos exige a todos o sea es un problema social yo no me creía actriz hasta que no terminé la resad y ni eso porque la sociedad me hacía ver que sin un título yo no podía llegar a ser actriz y yo tengo la gran suerte de que como no tengo ningún tipo de diversidad puedo acceder a esos estudios entonces o sea la pregunta tendría que ir como siempre a los que están arriba ¿no? y los que nos ponen etiquetas de que tú eres arquitecto tú eres abogado tú eres tú eres tú eres y es lo primero que tenemos que ser porque cuando terminamos es lo primero que te piden para poder ejercer una profesión entonces si no lo tengo ¿qué soy? ¿no? y ahí lo dejo hola buenas tardes a todos es un placer compartir y convivir y experiencias y bueno estamos aprendiendo no creo que vaya a aportar nada nuevo me daba mucha vergüenza hablar pero de repente digo cojo el micro y ya veré lo que digo bueno sí yo soy compañera de Marisa y de aquí Tamara y Elvira del Conservatorio Superior de Danza de Alicante esto no es nuevo esta idea surge ya hace 10 años o más personas que pensábamos de manera diferente yo una época antes de ser docente fui bueno siempre he sido siempre he sido profesional lo que pasa que a veces he tenido dinero para vivir del arte y otras veces he tenido que trabajar en otras cosas he vivido en Madrid y no podía pagar el alquiler a veces he estado en compañías de gira y otras veces no he tenido compañías de gira pero no por eso he dejado de ser una profesional yo me considero profesional desde el minuto uno estando en activo o no estando en activo o teniendo mayor proyección o menor proyección porque eso no depende de lo que tú o sea eso no te hace donde trabajas no te da el talento el talento lo tienes y además la formación estoy de acuerdo con Shana Marta la formación no termina nunca la formación no es solo reglada ni no reglada hay formación en el momento que tú convives y compartes experiencias en arte y estás aprendiendo de tus compañeros quizás mucho más en muchos momentos entonces yo considero la palabra formación en cuanto a un proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier espacio trabajé en una compañía donde el director artístico hijo de bailaora y bailaor durante muchísimos años tenía una discapacidad auditiva de un 90% y era maravilloso era bailaor en el momento que yo estuve trabajando en la compañía y bueno se utilizaban otros recursos tenía a la que mejor tocaba las palmas delante y no se iba nunca de compás y montaba unas coreografías maravillosas es decir ¿dónde están los límites? los que nosotros en nuestra mente porque bueno yo a veces me duelen mucho las rodillas y voy a clase coja a veces porque estoy muy machacada a pesar de la edad otras veces estoy menos coja entonces intento buscar otros caminos otras metodologías e investigar entonces bueno el grupo desde este cambio de perspectiva y estas ganas de decir muy bien no todo el mundo tiene que entrar en un conservatorio pero si Marta quiere formarse en un conservatorio tiene que tener la posibilidad de entrar la legislación te deja una disposición adicional un poco disfrazada que no sabes bien qué significa si te abren la puerta o no y si eres menor de edad esos padres quizás no se atreven a llevar a su hijo o a su hija porque no sabes lo que va a suceder ahí entonces nosotras no solo no solo nos planteamos cambiar los conservatorios superiores en este caso empezando por una propuesta desde eso tiene que haber disponibilidad de un gran grupo disponibilidad de un equipo directivo que lo fomente dar un pasito más intentando contratar una especialista para que luego entre para que luego todo se expanda y entrar también en investigaciones que en nuestro caso tenemos un grupo de investigación para entrar en las universidades y hacer constatar entonces creo que todos estamos en el mismo camino de la convivencia cada uno por una línea diferente alguien me decía ¿qué experiencias tienes tú con personas con diversidad funcional? yo te decía pues ninguna yo soy artista y ayer tuve una gran experiencia con el Banero Nacional de España y para mí yo resalto la convivencia de todos los que estábamos en ese aula no resalto que era una experiencia con personas con diversidad y sin personas con diversidad sino éramos artistas que compartíamos momentos y bueno y es un placer y simplemente pues nada daros las gracias a todos por la lucha de tantos años y juntos y juntas pues yo creo que se conseguirán cosas muchas gracias bueno yo quiero daros las gracias a todos y a todas porque he aprendido muchísimo esta tarde y Marcos me sumo a lo que te ha dicho Elena pero yo creo que no es tu lucha tampoco porque ya has hecho bastante tú has dicho una cosa hoy que ha sido yo he entrado en la Resat y la Resat sigue igual yo he estudiado en la Resat y yo creo que tú el valor que tú has tu esfuerzo y tu valor por hacer esas pruebas ya han cambiado la escuela o sea sí que has hecho en la Resat y yo creo que vas a sentar un precedente que ojalá abra un camino que también ha empezado David pero que si quieres seguir luchando lucha y si no llénate de orgullo porque ya lo has abierto y con respecto a la formación yo vengo de la escuela también en otra disciplina pero creo que que si la formación sí o la formación no nos olvidemos que la formación no es sólo un camino hacia la profesionalización o hacia lo laboral que la profesionalización contestando un poco a esta pregunta que tú lanzabas para mí es compromiso no es otra cosa compromiso con lo que hacemos y cómo lo hacemos y eso lo tenéis todas y todos los que estáis ahí sentados ahora mismo pero sí que la formación es importante porque hay un crecimiento personal un desarrollo con el aprendizaje con el compañero una capacidad para poder expresar las dudas los miedos no es solamente eso si yo no hubiese tenido esa formación yo no hubiese escuchado el mismo comentario que he escuchado hoy a Marisa de la diversidad no visible y yo eso se lo escuché a David en primer año de carrera y gracias a eso mi punto de vista con respecto a lo que es y no es tener una diversidad funcional cambió completamente yo creo que estáis sentando unos precedentes que van a hacer que cambien mucho las cosas porque en las artes escénicas no sois una inclusión sois un lenguaje nuevo y necesario que estamos disfrutando muchísimo así que gracias Hola se escucha Hola buenas tardes yo soy artista plástico y bueno todo esto ahora bueno pues nos conocemos y hemos tenido grandes evidencias llevo más de 30 años en el mundo de las artes y bueno no tengo ni idea de cómo funciona esto todavía pero sí que quería decir una cosa el título es La conquista de una sociedad más igualitaria yo creo que tenemos que tener una idea global y es que más vamos si tenemos que todavía utilizar la fuerza y no la educación y me refiero a una educación global una educación en valores una educación en compromisos y sobre todo no institucional nosotros tenemos una gran parte de acción en este proceso todo esto no es para mí sino para todos responsabilidad ética qué consumo hacemos del arte y cómo lo hacemos yo creo que todos tenemos un compromiso mínimo y es saber lo que tenemos que fagocitar como arte y tenemos la responsabilidad también de generar procesos en los cuales tengamos una convivencia con otras materias y el último es la coherencia ¿dónde está en España la unión de sinergias entre artistas y demás cooperaciones y demás ¿dónde están los protagonismos políticos los protagonismos de los artistas que muchas veces impiden que haya una real comunicación comunidad con lo que es el mundo del arte que en cierto modo es un proceso humanista ya está gracias ¿hay alguna intervención más? porque si no va a ser breve porque estamos en el borde del tiempo ya hola buenas para mí nosotros creamos obras de teatro con gente con diversidad funcional con discapacidad psíquica y para nosotros es muy importante el punto de que no hacemos obras de teatro Walt Disney muchas veces cuando trabajamos con gente con discapacidad ese sentido de que siempre están contentos si las emociones que tienen son enfadados o tristes no tienen las complejidades o los sueños o los problemas que podemos tener nosotras entonces para nosotros el trabajo con ellos también es decir a la sociedad que tienen los mismos miedos la pasada obra que hicimos bueno el año pasado era sobre el suicidio y el paso del tiempo y este año ha sido el transgénero entonces también que la sociedad vea que esa igualdad entre los sueños que tenemos y las preocupaciones son las mismas gracias gracias bueno pues muchas gracias a toda esta parte no voy a hablar de parte sino a toda esta parte y sobre todo hacer ver que hay un montón de información que desde las jornadas nos comprometemos a organizar y es mi deseo organizar al menos un protocolo de programario que defender en este espacio de la necesidad de cambiar parámetros paradigmas y sobre todo propósitos así que me dedicaré a trabajar con todo lo que ha pasado esta tarde se colgará en web dentro del capítulo de lo que son las jornadas para que sea un punto de vista de inflexión ojalá con todas las ideas que ha habido a la hora de proponer a la hora de modificar negociar en cada parte en cada lugar pero que sirva no de idearios sino de necesidades porque los idearios al final quedan como marca de identidad de ideología pero no son pragmáticos entonces gracias por el pensamiento en alto gracias a todos y todas a los que habéis participado de forma directa y desde luego hacer ver que si hace falta hacer algo es cambiar y luchar por la dignidad humana y eso es lo que estamos haciendo cada día con estos foros gracias aplausos aplausos